Hola a todos, aquí Rangún en el siguiente capítulo de Let's Play Persona 5 Royal, por la mañana. Odio grabar por la mañana, tengo la garganta así como rara, yo soy más de noche, la verdad, siempre he sido más creativo y tal de noche, lo que pasa es que de noche no se puede grabar, así que suelo grabar por las tardes, pero por la mañana hace menos calor, y hace mucho calor. Así que, ¿sabéis qué? Merece la pena, yo creo que las gallinas que entran por las que van saliendo, y creo que merece la pena las contras de grabar por la mañana en favor de que no haga tanto calor. Hola Ryuji, amigo mío, ¿cómo estás? Coméntame. ¿Por qué se esforzaran tanto? Yo paso de salvar a todos estos trabajadores y de evitar que casen a la otra y tal. Ya, sí, no les queda otra. Vale, ¿qué te cuentas? No puedo creer que la empresa que espere que todo el mundo se... Que la empresa espere que todo el mundo se mate trabajando. Rangún, ¿por qué eres así? Tengo la pantalla súper lejos, que para los directos es mejor, pero cuando estoy grabando así... ¡Oh, mucho mejor! No me voy a parar. Vale. Que la empresa espere que todo el mundo se mate trabajando. Despertaremos su corazón. Desde luego, soy su hija, así que es mi responsabilidad. ¿Eres mi hija? ¡Oh, Dios mío! No lo sabía. Joder, no paro, ¿eh? Voy a tener que buscarme otro trabajo. Bueno, no, la verdad es que gano bastante buen dinero robando, pero... Ya sabéis. Vale. Estaba en el peor ángulo posible. Se veía todo el mundo súper lejos. Cuéntame. Cuéntame. Joder, futaba. Te voy a tener que mandar un mensaje para que me hagas caso, ¿eh? ¡Joder! Estos empleados solo son recursos para acumular máquinas. Ojalá no haya muchas empresas así. Ah... No... Ninguna. ¿Por qué tus gafas tienen una especie de altavoces en los oídos? O sea, os habéis fijado. Son como los bafles. ¿Es para que la gente oiga lo que tú oyes? ¿Funcionan tan bien al revés? ¿Cómo va eso exactamente? Los empleados del mundo real también se estarán dejando la vida en este trabajo. No concibo que vivan sabiendo que un día Okumura se deshará de ellos. Pues... Tú ya has vivido eso, compañero. Vale, vamos allá. En el último episodio llegamos a la mitad. Recibido. Adelante, contamos contigo, Joker. Así que confío en que hoy podamos terminar este sitio. Quizás no hacer el jefe, pero terminar este sitio estaría muy bien. Esto ya lo he debido coger. ¿Qué es esta puerta? ¿Y esta puerta está cerrada? Gracias. Pues me refiero, o sea, ¿cuál es el rollo con ella? Tendremos que buscar una manera de abrirla. ¡Guau! Menos mal que viniste con nosotros, tía. ¡Hostias! Ahora estoy ciego. ¿Vosotros estáis bien? Flimbo, colega. Hemos ido por el espacio sin traje en los palacios o la leche. No es el vacío de verdad, pero el susto que me eche envejecer de golpe. Al menos otras cosas ya no me asustarán tanto. Pues yo quería investigar la zona de allí antes de... ¡No joder! Aviso por lo menos, coño. Vale. A ver, ¿qué hay en...? Vale, vale. Pensé que aún me quedaba... Ah, bueno, sí. Es la misma zona, entiendo, ¿no? ¡Oh! Esta no se puede activar. Inactive. Vale. Entonces había algún... ¿Había algún impedimento para continuar por aquí? Desde luego no me fijé. No. Parece que simplemente está inactivo y punto. No. Simetría bilateral. ¡Toma! Mercurio líquido. Pues lo he conseguido dando un puñetazo. A recoger bolitas por el... Vale. ¿Vosotros de niños jugabais con Mercurio? Sé que ahora leis un chiste de que eso explica mi... Explica mi... Mis abundantes problemas cerebrales. Pero yo de niño jugaba con Mercurio cuando se rompían los termómetros. No juguéis con Mercurio. Es muy tóxico. Vale. Confirmamos que no hay nada por allí. ¿De qué va esto? Y eso. El Mercurio es como que se forman bolitas, ¿vale? En burbujitas. Y... Y... Bueno, no. Bolitas, bolitas. Gotitas. Gotitas pero que son más esféricas que... Que... Que aplastadas. Y... Y... Se van dividiendo en gotitas más y más y más pequeñas. Cada vez más esféricas y menos voladas al deshacerse. Y cuando querías recogerlas todas... Joder. Tenías que intentar que se fuesen uniendo para ser manejables. Parece que la puerta está abierta. Pero en serio, no juguéis con Mercurio. Es terriblemente tóxico. Me parece que la puerta está abierta. Vamos a ver, Joker. Mola. Eso ha sido fácil. Aunque... Me gustaría ver qué hay por aquí también. Pero como... Esa es una puerta... Eh... A una habitación chiquitita y ya está. O la que se abrió era la que estaba... No. Esta. Uh. ¡Oh, un cofre! Para mí. Un guento físico. Bien. Estaba harto de los ungüentos psíquicos. ¿Qué es eso? Noto que me pringa. Pero no hay nada ahí. Vale. ¡Toma! Metroides eliminados. ¡Piedra lunar! ¡Clefable! 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 Bueno, ahora más bien... ¡Clefable! 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 La voz de los Clefables es mucho menos mona, aparentemente. Vale. Pillamos cositas. Y vamos allá. ¿Son decoraciones? ¿Qué son exactamente estas cosas que rompemos y robamos? Me da que... Y no valdría más la pena robarlas enteras que destrozarlas. Me da que vamos a tener que movernos igual que antes. Y pensad que acabaríamos volando por el espacio. Ahora siento muy lejano el recuerdo de que el barco flotante y del impacto que me produjo verlo. Esa fue mi menos favorita, tío. El concepto molaba, pero... Una vez dentro era muy como un edificio, ¿sabéis? Me agobiaba. Un momento. Algunas cotillas están operativas, pero veo que atrás no. Sí, lo habíamos visto antes. Espero que podamos alcanzar nuestro objetivo sirviéndonos únicamente de las que están funcionando. Nunca vamos a tener que pasar por aquí. No podemos quedarnos aquí y sigamos avanzando. Vale. No hay nada por allí. Así que... ¡Uh! Bien, 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 bien. Ya es ahí, ¿no? Según el minimapa... O igual no. Ahí está. La exclamación. Venga. Ya casi lo tenemos. Últimos puzles. Espero. Es posible que no. Vale, otra inactiva. Eso es bueno. Todo lo que sea no poder pasar por un sitio implica que estoy yendo por el correcto al ir hacia el otro. ¡Esos son interruptores! Tienen algo escrito encima estos símbolos. ¡El alfa y el omega! ¡Nuckles! Vale, voy a tirar... A ver. Entiendo que lo que me quiere decir esto es que al hacerlo así voy a activar los que... ¡Ah! Y por eso había dos en el otro. O redundancia, precisamente, para permitir esto. Entonces, los que están activos ahora mismo son los alfa. Si activamos omega, podremos ir en estas direcciones, pero no podremos volver a ir a donde nos interesaba ir. Venga, vamos a activar alfa. Perdón. Quiero decir, vamos a desactivar alfa. Vale. Anda, si estas palancas se activan y desactivan las escotillas. Esto podría ayudarnos a avanzar por aquí. Lo dejo en tus manos, Joker. Vale, entonces, por aquí supongo que volveríamos. No lo sé. Y por aquí probablemente avanzaríamos. Creo que es un poco lo mismo. Solo voy a ver estos dos sitios. Este es más pequeño, así que vamos a verlo primero. Este va más lojón de lo que esperaba. Vale. Exterminar. Toma. Hay un pulpo dentro. ¿Nos lo comemos? ¡Wow! Son como pelotas, pero al mismo tiempo una vagina y se están clavando cosas. ¿Qué coño te pasa, Yosuke? Es la adolescencia. Vale. Estos de hecho nos molan bastante, la verdad. A ver, a ver, a ver. Ah, mamufu. ¿Por qué no? No sé qué podría... Uf, la magia parece que no es muy allá contra ellos. O al menos la magia de ellos. ¡Uh! Recuperan vida con el fuego. ¿Y no les hizo daño el hielo? ¿En serio? Vale, eso sí que les ha dolido. Vamos a ver... ¿Cuánto daño les hace esto? Ah, poquito. Me imaginaba, pero como la magia no les hizo mucho, dije a lo mejor es que son más de físicos. Feidain. Uf, qué daño me hizo. Ah, vale. Almafubula. Pues, meh. No fue nada del otro mundo. Vamos a intentar esto. A ver si se duermen. Desgraciadamente, no. ¡Ola de calor! ¿En serio, tío? ¡Hola, impresionante! Sí, somos la hostia. ¿En serio me haces una puta ola de calor, cabrón? Venga. Lo dormimos. Joder, ya ha recuperado... Ahí está. Esto sí que les hizo daño la otra vez. Así nos los cargamos de este golpe. ¡Perfecto! ¡Enemigos derrotados! ¡Muy bien, Joker! Vale. Eran bastante guays. Se molaban como concepto. Por ser de estaño, tío. Que sos de la primera mazmorra. A ver, son necesarios, pero... ¿Sabéis? PCB perforada. Ajá. Vale. Puta cosa barata, perforada. Venga. Seguimos teniendo el Omega aquí. Pero ahí había para cambiar. Así que tiene que haber también un Alpha. Si no, no tiene sentido. Omega. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí puedo cambiar a Alpha. ¿Con qué motivo? Si hago esto simplemente me quedo atrapado, ¿no es cierto? Inactivo. Correcto. Como es lógico. Activo. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Solo afectan a partir de cierta zona o algo así. ¡Uh! ¡Uy, eso no me gusta! ¡Uy! Eso no me gusta nada. ¡Uh! Si eso es así, entonces probablemente el puzzle sea súper complejo. En plan de que tengo que dar toda la vuelta. Igual eso se ref... No, porque con lo de que era muy difícil me decían en plan de... ¡Lleva buen nivel! No sé qué. Así que no debe ser por el puzzle. ¡Uf, uf, 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 uf! Vale. Por lo de pronto... Voy a ver qué habría en el otro lado. Vale. Parece que va a estar bastante lejos. ¡Chicos, ¿estáis bien? Chicos. Yo, que has notado una semilla de deseo para aquí cerca. Vamos a buscarla. ¡Uh, mola! ¡Hostia! ¡Joder! ¿Soy la hostia o soy la puta hostia? Decidme. Porque yo creo que soy la puta hostia suprema. Vale. ¡Oh, no! ¡Penes! ¡Mi mayor debilidad! Vamos a intentar dormirlos. No. Vale. Esos resisten el fuego. O sea, recuperan vida con el fuego. Así que prefiero no hacerlo. Pero le voy a hacer un agilado al que le hacía técnico. Bien. Ahí estamos. ¡Otero de rebote uno! ¡Muy bien! Vale. Entonces me voy a devolver a mí el tema para ganar más magia. Y, 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 y... Tendré algo bueno contra alguien, ¿no? El Makouga este simplemente es muy bueno contra este tío. Aparentemente le hace un daño decente. No le hace muy eficaz, pero le hace un buen daño. No, no lo sé. No sé por qué. Desde luego los otros no le hacían ese daño. Pero debe ser por la magia que tienen los demás. Así que, 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 que... Creo que voy a ahorrarme un poco de magia dándole un golpe normal. Porque ya no le queda tanta vida. ¡Oh! Solo oscuro habla. Menos a por mí. Pues no me voy a quedar esperando. ¡Vale a mercancía! Ah, toma esto. Creo que lo necesitarás. ¡Anda, botín raro! Un guento mágico. No es lo mejor que tiene. No te cortes un pelo con la maricia, eh. Vale. No está mal. No sé qué hace el un guento mágico. Pero venga. Me alegro de que nuestro encuentro no fuera inútil. Pensaba que iba a morir. ¡Qué magnánimo por tu parte de dejarme con vida! Bien. Vamos a ver qué hace el un guento mágico. Espero que no sea algo de lo que debería haberle pedido más. Tío, qué pena las perlas aquellas que resultan... ...citaban a todo el mundo con toda la vida o algo por el estilo. Que las gasté todas en aquel combate y no he vuelto a encontrar. Pensé que volvería a encontrar. Pero no he vuelto a encontrar desde hace mucho ya. Seguro que era negociando con algún bicho en concreto y no recuerdo cuál era. Pero alguno más tendrá que haber en algún momento, ¿no? A ver. Objeto... Un guento mágico. Un guento mágico. No. Un guento mágico. ¿Por qué no están en orden alfabético, tío? A veces es como que sí. Y otras en absoluto. Un guento mágico. Barrera que refleja el ataque mágico de un aliado una vez. Mola. Menos los todopoderosos. ¿Qué serán los ataques todopoderosos, tío? Hostia, aquí hay otro... ¿Qué serán los ataques todopoderosos? No tengo ni idea. Vaya, hombre. Pensé que estaba de espalda. Pero con estos bichos cuesta un poco saber qué es la espalda. Dios, qué mal. Cuidado, eso es peligrosa. Joder, que... La cara de Yusuke me representa ahora mismo. Toma, le hicimos técnico a ese. Entonces, vamos a hacer así. Bien. ¿Cuánto daño le puedo hacer con un ataque normal? 200 de... Ah, suficiente. Ahí está. Uh, le hizo todavía más daño a los demás. Vamos fuera. Cuidado. ¡Dos enemigos! ¡Esto está chupado! Sí, lo malo es que estos chupan vida... O sea, son esponjas de vida. Aguantan hostias que lo flipas. Vamos a ir con la magia. Aunque no les hago prácticamente nada. Creo que les hago menos... Uh, mira, los congelé. Genial. Vale. Igual los disparos son... Me gusta. Venga. Iba a decir que igual los disparos serán mejores que los ataques físicos. Suelen ser un poco lo mismo los ataques físicos y los ataques de disparo, la verdad. Pero bueno. Cuidado con eso. Frey Dain. Eso debe ser el daño fuerte de... De nuclear. Vale. No les queda mucha vida. ¿Yo cuánto daño hago? Buah. Todavía menos. Cuidado con el Frey Dain. Vale. Vamos a probar un macio. Nah. Un poco lo mismo. Pero bueno. Uh. Vienes a por mí, pues no me voy a quedar esperando. La verdad, mercancía. Ah, toma esto. Creo que lo necesitarás. Bueno, podría ser útil. Incienso Frey. Nah. No me merece la pena. Creo que te voy a matar. Lo siento. A ver. Te voy a matar... Ahí estamos. Después de que me des todo. Lea otro Frey Dain. Pobre Ryuji. Joder, pero ¿cuántas veces puedes atacar por turno, cabrón? Ahí estamos. Ahora del cubo de grasa. ¿Dices del cubo de hierba? ¿Qué? Es que yo en idiomas no soy muy bueno. Idiota, estas son matemáticas. Y nos alejamos todos lentamente porque son unos empanados. Pero si os di mis objetos. ¡Aaah! 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 Sentada o algo así. No sé si me entero totalmente del asunto, pero no entiendo. No entiendo el atractivo del concepto. Vale, este está inactivo. Lo podría activar yo ahora, pero quiero explorar un poco más por aquí. Espero que no haya una especie de puzzle súper complejo de... Ah, te tienes que acordar de que esto estaba aquí. Porque por una parte molaría, sería muy guay, pero por otra se me da fatal ese tipo de mierda. Pero fatal, fatal, fatal. O sea, yo me olvido rapidísimo de dónde está todo. Vale... Vamos allá entonces. Ese deslizamiento de Sonic O's X ahí a tope, ¿eh? ¡Venga! ¡Aaah! Este está más cerca. ¡Uh! Vale. Pero está activo. ¡Hostia, un Dalek! ¡Pues Dalek Aña! ¡Aaah! Otra de las semillas parece estar cerca. Esa sombra parece muy fuerte. Deberíamos estar preparados y vamos a luchar con ella. ¿Estamos listos de verdad, Joker? Eh, espera. No, no estamos tan listos. Ah... A ver. Objeto. Vale. Tenemos bastantes de estos, la verdad, pero bueno. 200 pesos. No tengo todavía alguno de estos cutres de recuperar 20 o algo así. Igual los he gastado todos ya, por fin. Vale. Pues vamos a pillar este. Vamos a recuperar a Ryuji a tope. Vamos a recuperar a Ann a tope. A Yosuke a tope. Deberíamos darle probablemente un poquito más de magia a nuestra amiga Ann. Ahí estás. Y me voy a dar un poquito de magia a mí mismo también. Yosuke no va a tope, pero tampoco gasta tanta. Así que le voy a dar un cafelito. Y quizás debería poner a Makoto en su lugar. Porque la verdad es que Makoto pega más fuerte. Vale. Creo que los voy a cambiar. ¡Jae! Yo lo siento, tío. Pero eso sí. Espero que este tío ahora no resulte que era débil al hielo y la haya cagado. Estadísticas. Quitamos a Yosuke. Ponemos a Makoto. Ahora ya estamos listos. ¿Estamos listos, Joker? Vamos. ¡Pero venid conmigo, cabrones! ¿Qué atrevido por vuestra parte? ¿Es que ha quedado sin pasar totalmente de vuestras obligaciones? Parece que hay unos cuantos trabajadores insolentes que necesitan información complementaria. ¡Exterminar! ¡Uh! Hostia, ese es un héroe elemental de estos que salían en Yu-Gi-Oh! GX. Tú no nos vengas con esas. Tu entrenamiento no es más que tortura. ¡Vamos! Ah, cuando lo dice ella, sí. Vale, vale. Pues disfrutad de vuestra jefa. Pedazo bicho más raro. Vale, pues empecemos. Eh... Freila. Uf. Tienen muchísima vida. Grito del hambre. Vale. Parece que ya no les afecta el hambre. ¿Qué pasa cuando tienen hambre? ¿Cogen un objeto al azar o...? ¡Cogen necesito comerse ataque hasta el mínimo! Oh, comprendo. Interesante. Vale. Eh... No sé por dónde va a ir este tío. Por ahora nos ha cambiado el estado, pero no sé si él es fuerte o no. Así que voy a empezar directamente atacándole. A ver qué pasa. ¿Igual estás débil contra esto? No, por desgracia. Vale, yo tengo hambre, así que lo que haga va a ser una mierda. De forma que... Vamos a intentar evitar sus ataques, si puede ser. Venga. Este ha recuperado su ataque, así que... Vamos a probar asalto. No creo que sea débil contra esto, pero... ¡Uh! Crítico. Genial. ¡Toma! Y encima me recupera, aunque me voy a vengar de esto, que lo sepas. Vale, pues relevo. Para muy mismo. Y... Vamos a hacerle un Makouga. Que es fuerte. ¡No! ¡Uh! He recuperado un montón. He perdido un turno entero con esta mierda. Vale, pero es posible entonces que sea débil a Eija y estas mierdas. Así que veremos. Eh... Está como confuso. O mareado, mareado. Vamos a atacarle sin más. Vale. ¡Buah! ¡Qué poquito! ¡Mano de Dios! ¡Oh no! ¡Va a marcar un gol! ¡Hostias! Casi le marca un gol a Panzer, ¿sabes? ¡Joder! La ha dejado bonita. Vale. Pues, 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 pues... Vamos a bajarle el ataque. Ajá. Tenía uno con este para eso, pero no es el momento. Eh... Me gustaría curar a... A Ann, pero también me gustaría ver si puedo hacerle daño con Eiga. Por si lo deja tirado o algo, ¿sabéis? ¡Ah! Lo bloquea. ¡Guau! Absorbe... ...sagrado y bloquea lo... Lo... Bloquea lo maligno, el cabrón, ¿eh? O sea, va a tope. Vamos a probar un... Cionga. A ver si cuela. No. Vale. Por este lado tampoco le hemos hecho una mierda. Vamos a pegarle tiros. A ver si... ¡Mah! ¡Oh! ¡Oh! Tiene gran... ¡Uh! Cuidado. Cuidado que tiene el gran contraataque, el cabrón. ¡Ah! Me la mató. Quería curarnos ahora en este turno. ¡Uf! Lo suyo, la verdad, es que sería aumentar la defensa de todos, pero cuando la hayamos resucitado. Entonces, antes de eso, voy a intentar el Mapsi, por si acaso lo psíquico sí que le afecta. No, lo resiste. Vamos allá. Avalorio reanimante para Ann. En el próximo turno nos cura a todos. Vale. No sé muy bien por dónde tirar, la verdad. Bueno, vamos a ver si esto le crea el estado alterado. No le he vuelto a bajar la vida desde que se la subía antes, ¿eh? Otra vez el hambre. Desgraciadamente. ¡Bien! Bien, bien, bien. Estamos a tope. Estamos a tope. Así me gusta. Vale. Entonces. Quizás pueda hacerlo dormir. ¡Bien! Va a recuperar un poquito de vida. ¡Uh! ¡Apollo moral! ¡Genial! ¡Uh! Mira, ya no tenemos que curar. Perfecto. Por cierto, tiene hambre. Vale. Tenemos lo de... Aumentar el ataque de todos. Aumenta muerte. Aumenta el ataque de un aliado. Precisión, evasión. Aumenta la defensa. Creo que tenía algo de aumentar el ataque de todos, pero fíate tú. Es posible que lo haya perdido ya. Defensa. Nuevas potenciadores. Aumenta el ataque de un aliado. No. Creo que la perdí. Creo que es de estas que se me fueron yendo sin darme ni cuenta. Aumenta la defensa de los aliados. Reduce el ataque de un enemigo. Vale. Siendo así... ¿Cuál sería mi ataque más potente? Estoy pensando, estoy pensando. A ver. Podríamos probar con este tío. A lo mejor podemos crearle miedo al cabrón. Y vamos a tope con él, ¿no? Se le va a infligir miedo. Entra por el edificio de estados alterados. Absorbe PE de un enemigo. Eso mola mucho. El edificio de estados alterados. Muchos enemigos que padecen miedo. Eso molaría, tío. Si conseguimos... Vamos a intentarlo. Venga. Venga. Uh, mira. Puedo hacerle un técnico ahora mismo. Genial. Hola, Joker. ¿Vas genial? Sí. Ahora... Infrigir miedo. Bloqueo. ¡Ah! Está hecho para que no se pueda. ¡Qué pena! Como no tenía ataque subido, pues merecía la pena probar. Vale. ¿Tengo algo que le vaya a hacer algo? No parece. Bueno, mira. Esta vez le he hecho un daño más que decente con eso. Vale. Sí, no puedo hacer mucho más con ella. Al final, yo su que habría sido un poco lo mismo. Va, se ha levantado. Pero lo bloqueo porque... Ya tenía algo puesto o... Bien. Escojo bastante bueno. Vale. Vamos a volver a bajar el ataque que creo que ya lo ha recuperado. No, no lo había recuperado. Pero lo iba a recuperar. Vamos a ver. ¿Cuánto le quitaría esto? Diez puntos. Tienen su magia, ¿no? O sea, ¿se les va gastando o tienen magia infinita los enemigos? Es interesante, pero venga, vuelve a hacerlo. Cuando te ataca pocas veces no merece tanto la pena, pero cuando no, la verdad es que sí. ¡Venga! ¡Ándale fuerte! Ahí estamos. Cuando no tiene hambre sí que se nota un pelín mal. Pero aún así, va bastante mal. ¡Uf! Vamos chunguillos. A ver. Vamos a hacerle... ¿El agilabo al final le había hecho algo de daño? Sí, sí. Le hacía daño. Vamos a hacernos un rico cadencia. Bien, 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 bien. Al final la estrategia del tipo este de que tengas miedo y te mueras no es tan útil porque solo la querrías usar contra un jefe o un mini jefe, pero están hechos de tal forma que no puedas. Así que... ¿Sabéis? Vale. Ahí está. Dale otro Freila. Yo creo que ya básicamente lo tenemos. Si no nos hace alguna cosa súper rara ahora que nos joda... ¡Uf! Lado dos. ¡Panzer se muere de hambre! ¡No puedo ser toda su fuerza! Vale. Entiendo que lo de... Elimina los problemas, tal. No vale porque no son problemas de estado. Son de los otros. Medio de peso a un aliado. No, ella no tiene de esos otros. Vale. Pues vamos a hacer... Otro agilado, venga. No va a hacer tanto daño, pero... Le va a hacer algo. Yo estoy jodido también. Pero voy a inventar nuestras defensas. Ahí está. Para que vayamos guay. Pena lo del ataque, ¿eh? Pena haber perdido lo de aumentar el ataque. Yo creo que tenía una persona con el tema de aumentar el ataque de todos los amigos. Pero se me fue. Cuesta llevarles el... La verdad es que cuesta llevarles el registro a todas las que tiene. Otro de estos. Ahí, ahí. Cuando le das las cuatro... ¡Bien! ¡Listo! Lo tenemos. Mató a la lata que era amiga suya y entonces se murió de pena. ¡Veinte mil! ¡Guay, guay, 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 guay! Estamos a tope ahora. ¡Lo logramos! Ya podemos pasar por la puerta. ¡Bien! Vamos a por la semilla de deseo. Ya es la última, ¿no? Me parece. ¡Chas! ¡Genial! Vale, pues por lo de pronto, aunque eso, se supone que este sitio era muy difícil y tal, creo que voy al nivel adecuado. Porque es verdad que me morí contra el elefante aquel porque me pasaron cosas. Pero bueno, estamos a un nivel más o menos estable, ¿sabéis? Me puedo llegar a morir, pero en principio no estoy teniendo unos problemas demasiado graves, así que... Hemos sido peor en otras mazmorras, la verdad. Aunque ya nos estamos acercando a esa parte en la que nos empieza a ir mal. Cristal de avaricia. ¿Este qué hará? Mi amuleto mágico te ayudará. Objeto... No, equipar. Esorio... A ver, cristal de avaricia. Cristal que contiene el poder de la avaricia. Vale. ¿Dónde lo he metido? No, no. Cristal de avaricia. Vale. Lanza a Taruyaka al comenzar el combate. ¿Taruyaka cuál era? Joder, macho. Me dijeron, dale otra vez. Le di otra vez y solo me devuelve a lo anterior. Persona... Sé que Taruyaka lo tengo con alguien, pero es que no me acuerdo con quién. Tarunda. Si es Tarunda, me sirve. Reduce el ataque de un enemigo durante tres turnos. Taruyaka debe ser el que reduce el de todos los enemigos, ¿no? Vale. Muy bien. Pues ya tenemos eso listo. Venga. A topping. Vale. Volvemos para atrás. Entonces va a ser solamente cuestión de dar la vuelta y ya. En plan, ir dando la vuelta y cuando llegue va a estar abierto el que yo necesito. Porque si es así, cojonudo. Si no es así... Va a ser el puzzle que decía yo que no quiero que sea. Por aquí. Venga. Para adentro. Cuidado que aquí podría haber enemigos. ¿Valas por el espacio? No. Nunca sabemos lo que dijo Yosuke. En fin. No sería tan importante. ¡Ey! Es verdad, pero no deberías decirlo. Anda, mira. Ya podemos seguir avanzando. Buen trabajo, Joker. Bien. Ha cambiado algo en alguna parte, aparentemente. ¡Uy! Que yo ni siquiera lo he visto. Bien. Uy, mira. Me dejé un... Me dejé un tema de estos. Vale. Pues... Este ahora está cerrado, ¿no? Ahí está. Me ha dicho ya podemos seguir avanzando. Pero me preocupa que no... No, esta es la otra, tío. Vale. Lo que cambia aquí no cambiará la anterior, ¿verdad? Simplemente cambié esa de ese lado. No sé cómo funciona esto. Espero que esto no destruya lo que hemos hecho. Pero en principio... Entiendo yo... Que no puedo volver de otra forma. Así que... Eso. Vale. Desando el camino andado. O igual tendría que haberme metido en la otra. ¿Sabéis? Había dos puertas inactivas en la otra. Igual tendría que haber ido por la otra. No sé. Porque aquí ahora este está inactivo. Vale. Me meto por aquí. ¡Oh! Sigue inactivo. Entonces confirmamos que fui por donde no debía. Y probablemente me he cargado el puzzle. Y tendré que volver a empezar. Esto es lo que pasa cuando no sabes lo que estás haciendo. Pero lo haces igual. ¿Qué te ocurren estas cosillas? De todas formas... ¿De qué otra forma puedo... O sea, ¿de qué otro modo puedo salir de aquí? Aparte de por alguna de estas dos compuertas que se me han abierto ahora. ¿Sabéis? Creo que no hay ninguna. ¡El camino largo! No, espera. No es tan largo. Menos mal. Vale. Este está inactivo. Este también. Que es el que vimos antes. Si ahora activo esto, podemos volver a la zona original. Que ahora, según el mapa, está abierta y yo no he cerrado. Así que todo guay. Todo correcto. Fantástico. Bueno, no había realmente puzzle. Menos mal. La habría cagado muy duramente si lo hubiese habido. Bien. Oye, pues nada mal, ¿eh? 32 minutos. Parece que este es el final. Lo hemos logrado. Coser y cantar. Sigamos abriéndonos paso por aquí. Vale. Según el mapa ya era aquí, ¿no? O esta era solo una especie de... Punto al que ir. Era un punto al que ir. ¿Qué hay que hacer aquí esta vez? Parece igual que antes, pero no estoy muy segura. Oh, no. Ese es el juego diciéndome que esta vez sí que va a haber puzzle. Ah. Los efectos de la condición son bajos aquí. Hay alguna habitación segura cerca. Venga. Sí, parece que aquí podremos descansar. Vale, eso siempre está bien. Creo que podemos retomar la operación desde aquí más adelante. Vale. Estoy de los nervios. Venga, vamos a la habitación de los huevos. A ver, a ver, a ver. Trada lateral. Vale. ¿Dónde están? Aquí. Venga. ¿Qué fallo más estúpido? Haber venido para combinar con el bicho este de la gema. Y haber combinado al que no quería y haber perdido lo del ataque, tío. ¿Cómo se puede ser tan tonto? Fusión normal. Venga. Vale. Este es el bicho. Lo combinamos con... Y luego ya alguien. Al final no volví a ganar ninguno de los otros. Vaya hombre. A ver. Con Nigimitama... No. Con Nigimitama me daría... Este bicho que no, gracias. No... No... Vale. Daño físico medio a un enemigo. Posibilidad intermedia de infligir furia. Añade resistencia psíquico. Restore una cantidad media de PSA a todos los aliados. Aumenta el ataque de los aliados. Uh, uh, uh. Nada mal. Vale. Vale. Estado de salvación. Reduce el coste de PE de las habilidades de curación a la mitad. Nada mal. Nada mal. Venga. Vamos a hacer esta. ¿Aleje qué habilidades heredar? Vale. Entonces... Uh. Reduce las probabilidades de que te inflijan estado alterado. Reduce el daño de los ataques que van a por los puntos débiles. Posibilidad alta de un aliado. Esquive los ataques enemigos que infligen estados alterados. Toma. Eso va a ser útil. Aunque... ¿Qué más teníamos? Pues... Mmm... Mmm... No, es que esto no va a ir de hacer daño como iba la menúsume. Así que... Sí. Sí, venga. Vale. Entonces, ¿qué queremos conservar? A ver. Mmm... Aumentar los efectos de las habilidades curativas. Es importante. Lo de esquivar no lo veo tan importante, la verdad. Aunque podría estar bien, ¿no? Tener a alguien que lo esquiva todo y que va curando al... Al equipo y eso. Mmm... Mmm... Claro, tener a alguien que tiene uno de cada tipo está muy bien. Porque siempre vas a tener el tipo que necesitas, ¿sabéis? Por eso he conservado tantísimo tiempo a ese personaje. Porque para moverme por el mundo era simplemente muy útil. Extremadamente útil tener un bicho con casi todos los tipos de ataque para hacerles el uno más y tirarlos al suelo y tal. Pero... Me está resultando interesante la idea esta, ¿eh? A ver, es débil al hielo, así que esquivar hielo. Es débil a lo nuclear. Así que esquivar nuclear. Luego... Refleja a lo sagrado, así que eso no hace falta. Lo demás es un poco irrelevante. ¿Qué hemos visto más? Hemos visto muchos bichos con ataques de fuego. Unos cuantos con ataques nucleares, pero ya hemos puesto esquivar nuclear. Así que vamos a poner de fuego. ¿Qué más hemos visto mucho? Hemos visto unos cuantos de hielo por aquí. Ah, ya lo tengo para esquivar. Electricidad y viento no hemos visto tanto, pero son más comunes que los otros. Así que supongo que le pondré... Porque no hay nada más que me interese ahora mismo, ¿no? Marajim, fuego, madaro... Nah, están bien, pero nah. Vale, vamos a ponerle... Esquivar... Maldición. Venga. Está el 7, tal vez obtengas un gran poder. Adelante. Vale, y así tenemos lo del ataque, que nos viene muy bien. Venga. Es posible que volvamos a revivir en algún momento la Amenousume, pero no creo que sea ahora ya. Yo soy Cushinada. Es hora de convertirme en máscara y liberar el inmaculado poder oculto tras tu carne mortal. El poder de los huesos. Saco uno y le pincho en el ojo. Vale. Vamos allá. Por lo visto, tu nueva persona tiene más poder de lo normal. Uh, bofetada histérica y... ¡Ni, me diaramos! Es que eso es importante. ¿Qué debería hacer? Venga, a ver qué pasa. ¿Diarán? ¿Eso qué hace? ¿Restaura todos los...? ¡Ay, que me ha vuelto a pasar lo mismo! Daño físico medio a todos los enemigos. Posibilidad... La cagué. La cagué, la cagué, la cagué. Vale. La gracia divina ya no sirve. Ya no sirve para nada. Este era un bicho para curar al grupo. Y ahora ya no sirve para curar al grupo igual. Bueno, sirve para curar a uno en concreto. Eso está bien y va a estar mejor en el futuro probablemente cuando cueste más y eso. Pero la cagué. No debería... La cagué totalmente. No debería haber... No debería haber permitido esto. Ha sido estúpido. Vale. El muro psíquico no era tan importante. Me interesa mucho más eso. Anular confusión. Es con medio a todos los enemigos. Eso no lo vamos a usar en la vida probablemente. No puedo ver ya su... Ahí está. Fuerza 26. Pues no es tan mala tampoco. Más... Nivel 46 sí que es mala. Venga. Muro ventoso. Añar resistencia al viento. Nah. No me interesa. Lluvia de ambrita. ¿Cuál es el estado alterado normal de los aliados? No sé cuáles son los estados normales. Sinceramente. Supongo que cosas que no sean muerte o algo así. Pero bueno. Eso. Lo hemos intentado. Vale. ¿Tenemos alguien más a quien me da igual perder o algo? Mira, al final este tío molaba mucho. ¿Dónde está? Mola mucho su rollo y todo lo que queráis. Pero nunca me va a servir contra un jefe. Ni contra un mini jefe. Que es el único momento. Ya lo hemos visto. El único momento en el que me va a interesar realmente usarlo es ese. Así que lo vamos a fusionar con algo si me dejan. Es el arajaba aquí. Sí. Venga. Nos puede... ¡Uh! A ver, este no lo quiero perder. ¡Uh! Sacerdotisa. Estirpe de alivio. Gota de energía. Cura confusión, miedo y desesperación. Manipulación y furia a un aliado. Vale. Reloce el coste de P. De habilidades de apoyo a la mitad. No tiene estadísticas tan buenas, la verdad. No se puede. Y eso que este era un... Ah, no. Este no lo quería perder. ¡Dios! El bicho este. ¡Qué mal rollo da! Tal. Este es otro que... No es que esté mal. Porque tiene algunas que molan. Pero que nunca jamás... ¡Uh! Tiene la Pokédex aquí. Esto lo había estado buscando yo. Y nunca lo encontraba. Ah, ahorcado. Dios japonés de la guerra. La caza y la fertilidad. Luchó contra el Takemikazuchi. Por el control de Japón. Y perdió. Escapó a Asuwa. Pero se le prohibió abandonar el lugar desde entonces. Mola. Mola que esté de la horcado. Un misterioso dios del antiguo Japón. Arajabaki. Adorado por Nagatsunehiko. Quien fue derrotado en combate por el emperador Jinmu. Se convirtió en símbolo de la rebelión y la resistencia. Mola. Pues... Sí. Venga, vamos a combinarlos. El que sale es un poco mierder, sinceramente. Creo que es peor que esto. Pero... Nah. Vale. Temporada de lluvia permanente. Reduce el coste de PE de las habilidades eléctricas a la mitad. O reduce el coste de PE de las habilidades psicoginéticas a la mitad. Pues... No da un poco igual. Así que vamos a decir esta. Porque, ¿por qué no? Vale. Siempre está bien tener algo eléctrico por si lo necesitamos. Lo de las de la defensa es bastante cosa buena. Vamos a meter regenerar. Lo del último aliento siempre viene bien porque nunca se sabe. Reflejar está guay. Así que venga. Dudo que usemos esto nunca. Y probablemente no va a funcionar y se va a convertir en cualquier otra cosa totalmente distinta. Ahora que lo pienso. Pero venga. Ahí está. Ya se va a romper. Clon. Pues a ver qué sale. Vale. Ya lo sé. Es una pena. Pero es que... Si no los estaba usando. Y las cosas que tenía no estaban mal. Pero es que al final nunca las uso, tío. Y tener... ¡Uh! ¡Anubis! ¡Qué guay! Soy Anubis. Me convertiré en una máscara y socorreré tu magnífico Anu. Haré de... Tu alma. Este bicho era a tope con lo de matar, ¿no? ¡Vaya! Las cosas no han salido como esperaba. Pues... Nada mal, de hecho. Está muy bien. Hamaón. Posibilidad media de causar muerte instantánea por bendición a un enemigo. Mudún. Posibilidad media de causar muerte instantánea por maldición a un enemigo. Eh... Makouka. Daño de bendición medio a todos los enemigos. Macyonga. Daño eléctrico medio a todos los enemigos. Y tiene los ases de la defensa. Pues... Está muy bien. De hecho. No hay queja. ¿Y cuáles son sus características? Pues para el nivel 34 mal tampoco están. No son la hostia. Pero mal no están. Niega sagrado y... Y... Maligno. Resiste psíquico y... Y balas. Y todo lo demás... Bueno. Pues diría que no está nada mal. Vale. No, no, no. No hay queja. No hay queja. Probablemente es mejor esto que lo que me habría salido. Así que sinceramente no hay queja. Eh... Vale. Volvamos entonces a donde estábamos. ¿Era aquí? Espero que sí. Ya hemos llegado. Vámonos. Sí. Ya hemos llegado y ya quiero que nos vayamos. ¿Pero era aquí? Sí. Sí. Que es la zona que no está descubierta. Cuando vuelva a ser humano no pienso desperdiciar mi vida trabajando. Voy a ser un perro flauta. Sí. Era un perro desde el principio. Estos empleados son solo recursos para Okumura. Máquinas. Ojalá no haya muchas empresas así. No. Sí. Ya sabía que sí. Los empleados del mundo real también se estarán dejando la vida en este trabajo. No concibo que vivan sabiendo que un día Okumura se deshará de ellos. Esto ya me lo habían dicho. Me he vuelto a meter en una de antes, ¿no? Porque acabamos de mirar el mapa y toda esta zona está sin descubrir. Así que no puedo estar metido en una anterior, ¿no? Todos sus empleados son robots para él y hasta utiliza a su hija para llegar a lo más alto. ¿Qué tesoro podría tener alguien así? Hostia, ¿es verdad? No sé. El botón, el gran botón rojo este de matar a todo el mundo. Eh, bueno, ya, ya habíamos hablado con él. Vale, pues vamos a hacer una pequeña reunión. ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué vas a hacer, Joker? Hablar con el equipo. ¿De quién quieres hablar? ¿Cómo vamos? Oye, pues esta mierda de volar por el espacio sí que mola. Ya casi hemos llegado. Tienes mala cara ahora, Cal. ¿Te encuentras bien? ¿De haberse mareado? Ya casi hemos llegado al tesoro. Aguanta un poco ahora, Cal. Eso intento. Pero ven tu ovni, tonta. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? Pues, a ver. ¿Tenemos que recuperarnos? No vamos tan mal. No vamos súper bien. Pero para uno que me queda, no vamos tan mal como para desperdiciarlo aquí ahora. ¿Sabéis? Me conviene más usar un par de cafelitos, yo creo. Venga, vamos. Que volverme loco con eso. Vale. Pues... ¿Por dónde queréis que vayamos primero? Parece que la abierta es esta. No es un lugar muy grande. Venga, ánimo. Lo conseguiremos. Oh, no, no, no. Vamos allá. Casi me voy de aquí, ahora que por fin había llegado. Vale. Estos están inactivos. Un momento, chicos. Cuando pasemos por la escala y ya tendremos el tesoro delante. Genial. Pero esto no funciona. Vamos a tener que encontrar otro interruptor, ¿no? Parece que es la única manera. Hagamos lo que podamos. Vale. Por aquí aún no hay ninguno. Solo veo un caminito. Así que... ¡Wiii! Cuando es tan cerca, mola más. No se me rompe tanto el tímpano. Esto está inactiva. Vale, la vi verde y dije yo... Espera, ¿no será un tercer símbolo ya para volverme loco? Vale. Pues nada. Al lío. Bien. ¿Qué hay aquí? Uy. Para mí. Seguro que me he dejado alguna. Se me camuflan en el escenario. Ataca. Vale, son de estos. Eso es muy raro. No sé qué va a hacer. Anulación de psicoquinesis. Bueno, es saberlo. Vale. Podemos hacer un técnico con Maffrey. Así que hagámoslo. Uy. Devuelve el... Cuidado. Lo bloquea o lo devuelve. No me fijé. Creo que me falta vida que antes no me faltaba. Así que creo que me lo devolvió. Vamos a hacer un relevo. Vale. ¿Este tío es débil algo? Sabemos que es débil a psicoquinético. Yo debería tener psicoquinético con alguien. Con lo cual... Ahí está. Al otro no le va a hacer, pero... ¡Oh, mira! El otro también era débil a psíquico. ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Hazte desplotado sin más! ¡Magnífico! Lo tenemos. ¡Uh, uh, uh! Espera, espera, espera. ¡Qué tonto! No me estaba dando cuenta de una... ¡Joder, otra vez! Sí, 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 mira. Eh... Es problemático, ¿eh? No me estaba dando cuenta de que no borré el capítulo del último día. Ya lo subí, ¿verdad? Tengo que confirmarlo, que si no lo pierdo. Ah... Ahí está. Ya está subido. Se puede ver y está ya... ¡Hola! Sí. Como ingirió. No, no. Venga. Ya está subido. Lo puedo borrar ya. Vale. Así vuelvo a tener espacio para grabar. Y aunque este se alargue un poco o lo que sea, no me quedo sin... No me quedo sin espacio y se me... Y se me va la mierda la grabación como pasó aquella vez. ¡Venga! Tengo un mal presentimiento. ¡Uy! No sabía que esto funcionaba así. Pensé que me había saltado lo de... ¡Exterminar! Ah... Estaba haciendo... No. Ponía eliminar, eliminar, pero yo sé que en realidad querían poner exterminar. ¡Has enredado unos blandengues! ¿Cómo os he pillado los prevenidos? Ya es que pensé que era más lento. Y yo me estaba dando la vuelta para hacer esto de darle el esquive y molar. Pero no salió como esperaba. ¡Joder! Le ha recuperado vida a recibir electricidad. No recordaba que tenía esa habilidad. Vale. Pues vamos a usar el map. Porque sabemos que son débiles a eso. Genial. El otro lo bloquea. Pero estos son débiles a eso. Y vamos a probar esto a lo mejor. No. Este es débil. El otro no. Pero bueno. Igual sí que lo es. No. Vale. Mira. Es débil la Frey. Ya lo tenemos. Ah. El otro lo devuelve. O lo bloquea. Retención. Cuando un niño juega Pokémon. Toma las sombras y las mata. Las mata. ¿Cuántas más sombras tú tienes? Más poder tendrás. Perdón. Ya paro. No es verdad. No voy a parar nunca. Les hemos dado estopa. Venga andando. Vale. Yo pensé que me había salido la cosa esta de... De... Uy. Creo que tenemos que ir a... A hacer fusiones. Vale. Psíquico. Estamos. Relevo para la compañera. Frey. Estamos. El del medio. Pero los demás. Ni. Ahí está. Se hace poco daño a sí misma. Por lo menos. Con ese reflejo. Espera. Te daré lo que sea. Quiero un objeto. Ten martillo de Macara. Este objeto es una... Mejor me callo. Seas cabrón. No es suficiente. En serio. No está mal. ¿Cómo que no está mal? Ya habéis dicho que era una mierda. No me quedaba otra. Estaba hasta el descubierto. Es que lo que me ha dado no merece la pena. Así que... Por lo menos llevémonos la experiencia. Le he hecho un daño decente. Pero nos manejamos. Vamos a repetir un poco la estrategia. Supongo. Lo malo es que me voy a gastar bastante magia. Pero bueno. Para eso recuperamos la magia con objetos. Para usarla. Eso. Se hace un pelín de daño a sí misma. Pero como es resistente al Frey. No es para tanto. Te daré lo que sea. No. Ataque combinado. Probablemente me volverá a dar un objeto de mierda. Podría haberme dado otro mejor. Pero... Toma. Perfecto. La justicia ha prevalecido. Venga. Lo hemos derrotado. Joder. Un moscardón. Lo hemos derrotado. Vale. Creo que yo tenía... No. Vengo de aquí yo. Joder. Vaya movimiento hecho. De un lado para otro. Ahora no sé dónde está. Por aquí. Que es una zona nueva. ¡Wiii! Hostia. Estoy empiezo a estar un poco lejos. Ajá. ¡Uy! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Han cortado el camino por el que hemos venido? Las escotillas parecen haber cambiado. Venimos con cuidado. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Espero que eso signifique que va a ser más fácil. No más difícil. Vamos allá. Vale. Para algo que existirá el mecanismo, digo yo. ¡Venga! No. Me voy a ver. Me voy a ver. Me voy a ver. No me puedo esconder aquí. Toma. Si hubiera esperado el último momento habría sido mejor, pero ya no me fiaba después de lo que me pasó antes. Vale. Uno de estos. ¡Anda una rara! Bien, bien. Habíamos descubierto ya que eran débiles los de aquí. A los disparos. Qué raro es que sean débiles a los disparos, ¿verdad? Toma. Vale. Vamos a hacer un mapsí solo para dejar a esos otros dos atontados. Ahí está. ¡Ah, fallé! ¡Qué mal! Bueno, pues otro mapsí. Adiós a mi magia, pero... Por lo menos eso. Bien. Dan un montón de experiencia y dinero. Experiencia no sé, pero dinero dan un montón cuando los matas, los de las joyitas estas. Vale. Vamos a disparar también. Ahí está. No se va a morir todavía, por desgracia, pero bueno. Casi, casi. Y ahora puedo disparar más, así que... Como total el otro refleja mis ataques. ¡Ajilado! ¡Ay, no, coño! Perdón, me olvidé. Pensé que estos hacían eso con los sagrados. Es posible que lo hagan también con los sagrados. Esto no les hacía básicamente nada. Pero bueno. Lo dejamos a puntito. Vale. Vamos mal de vida. Vamos bastante mal de vida. Le tangamos un montón de objetos de curación a monstruos y tal. Pero con mesura. Que los acabamos perdiendo. Y esto del 30% está muy bien. Porque nos sirven hasta más adelante, ¿sabéis? Los estados alterados. Curación PS, un aliado. Vale. Venga. Vamos a ir así por ahora. Vale. Hay gente que se pone muy agobiada de que no me cure a tope. Y ellos no entienden que estos juegos, en realidad, son de gestión de recursos. Tengo recursos limitados. Que son magia. Que está limitada aquí dentro y la puedo recuperar más adelante. Tengo objetos. Que están limitados por los que tengo. Y luego fuera están limitados por el dinero. Y luego tengo el dinero y tal. Se relacionan entre sí. Pero digamos que tengo magia y objetos ahora mismo. Tengo que elegir qué es más importante en cada momento. Yo sé que si ahora uso objetos, conservo magia. Pero lo que sea cuestión de magia, es solo para ahora. Y el próximo día lo recupero todo. Pero la necesito aquí dentro. Entonces tengo que mantener un balance entre la vida que tengo ahora mismo para que no me maten. La magia que tengo ahora mismo para poder atacar y llegar a curar si fuese necesario. Y los objetos que tengo. Porque después repercuten en tener que gastar más dinero. Pero que también voy a tener que gastar en otros objetos y tal y en cual. Así que el objetivo aquí no es ir siempre con la vida al máximo. Y ya está. ¿Vale? Ir con la vida a la mitad o un poco más baja o algo así en ocasiones. Puede ser la opción más correcta. Porque aunque tenga cierto riesgo. Por lo menos no te está dejando sin magia que necesitas para atacar. O sin objetos que puedes necesitar más adelante. O que para sustituir te requerirían perder todo el dinero. Y entonces ya no poder hacer otras cosas. Vamos muy guay de dinero. Pero nunca se sabe. Porque ya hemos gastado fortunas antes. Y si me lo dan es porque lo vamos a gastar. Aún queda bastante juego. ¿Sabéis? Así que eso. Hay otra abierta aquí. Creo que debería ir por orden. Porque a saber. ¿Vale? Aquí hay esto. ¿Qué hace esto si lo activo? ¿Me lleva a la siguiente a la que podría haber ido antes? Esa sigue inactiva. Y ahora esta también está inactiva. Entonces supongo que voy a tener que llegar a esta desde la anterior. Vale. Entonces. Hacemos así. Me meto aquí. Esto no sé lo que va a hacer. Pero estoy pensando desde el punto de vista de un creador de puzles. Seguramente. Será cuestión de entrar aquí. Desde aquí poder llegar hasta la de aquí. Ah, pues no. Aunque quizás desde otra parte de aquí sí. Pero yo creo que la clave va a ser esa. Poder llegar hasta ahí. Una vez esté ahí. Cambiar. Y volver por donde he venido. Pero aún no he hecho nada. Y eso no mola. Eso no mola. Es posible que me haya perdido algo. Recordemos que eso está ahí. Para el futuro. Si podemos. Vale. Ahí hay una que está a tope. Activa y tirurí, tirurí. Y si activamos esto. ¿Qué cambia? Dame. Vale. Esto sigue activo. Qué raro son estos puzles. ¿Verdad? Eso sigue activo. Eso sigue inactivo. Entonces, esto me llevaría... Eso me llevaría ahí. Podría explorar esta zona. O la otra. Me llevaría hacia allí. Podría explorar la otra. Es un poco lo mismo, ¿no? Hay dos caminos para llegar a esta misma sala. Este está activo. Sí, realmente es un bucle, ¿no? ¿Igual hay algún secreto por aquí? Mira, hay un monstruo. Dale. No, dale. Qué difícil es hacer lo que quieres hacer en este juego, ¿eh? Le quería dar desde fuera para empezar el combate guay y tal. Pero bueno, me sirve. Vamos a por él. Vamos a por ellos. Vale. Estos a que eran débiles. Análisis. Vale. A Psíquico y a Eita. No, sí. ¡Pum! Creo que fallé uno. Así que a perder la poca magia que me quedaba. Ahora ya sí. Vale. ¡Ya que he acabado con dos enemigos! ¡Fuera! ¡Venga! Estos eran del sol, ¿no? Me suena. Estos eran los que le gustaban al político. No me acuerdo. ¡Fuera con ellos! No me han dado mucho, la verdad. Nueva habilidad. Potenciación de Psicoquinético. ¡Mola! Pues vamos a poner... Podría estar bien, pero es que nunca jamás la he usado todavía. Así que... Vale. ¡Déjame a los novatos y vámonos! Déjame coger esto. Bien. Espada luminosa. Mola. Este está en activo. Y aquí lo que supongo que habremos venido a buscar. Vale. Vale. ¿Qué es lo que nos contiene que hay cerca del objetivo se ha activado? Bien hecho, Joker. Mola. Aunque al final no hicimos realmente nada en aquella otra sala. Porque yo la activé, pero la desactivé después. Se me haría raro que solo existiese para... Perdón. Se me haría raro que solo existiese para aquello. ¿No os parece? Ah, vale. Me han jodido. Vale. Tenemos que... Es que nunca sé cuál va a ir con cuál. Vale. Entonces, tendremos que cambiar las cosas antes de poder hacer eso. Por lo menos fue lo que me pareció. Igual sí que estaba abierta y soy yo imbécil. A ver. Vamos a ir a aquella en la que estuvimos antes. Y vamos a ver de qué va este rollo. Vale. Bichos de estos. No deberían ser demasiado problema. Todas las afinidades reveladas. Mola. Ah, ya no me queda. Entonces sí que va a ser un problema. Es que lo voy a necesitar. Aunque no nos quede mucho, lo voy a gastar. Vale. El efecto del olvido. Así que ahora estamos jodidísimos. Vale. Es una pena que cuando lo bloquean ya no pueda seguir disparando, ¿no? Vale. ¿Este era débil al fuego? No. Bien, bien, bien. Seduce, seduce. Vaya bicho. Vale. Vamos a probar entonces con esto. Aunque seguramente todos lo resistan. Bueno, mira. O sea, toma ya. No, sí. Que total este lo resistía el otro. Ah, en serio tuve que fallar ahora. Joder, macho. Pillo magia para esto. Mira. Ah, por ellos. Que si no esto se va a complicar. Oye. Pues hemos llegado bastante guay de magia al final, ¿no? Porque hemos gastado unos pocos objetos. Pero nos hemos mantenido mucho mejor que de costumbre. Si se me quieren ir le voy a decir que sí. Vienes por mí, pues no me voy a quedar esperando. Concédeme tu poder. Gracias por dejarme con vida. Acabo de recordar algo. Ya veo. Así que mi destino era hallarme en tu interior. Espera. Esa me la hicieron en una discoteca una vez. Y no me gustó nada el resultado. Mi nombre es Mitras. Soy una persona que te acompañará desde ahora. Estoy de tu parte. Máscara de Mitras. Mola. Vamos a ver de qué va el tío. A ver, a ver, a ver. Otro broche de estaño ya ha bajado la calidad de los objetos por aquí, ¿eh? A ver. Objeto. No, objeto no, objeto no, objeto no. Persona. Mitras. Del sol. Tentarafu. Posibilidad media de infligir confusión a todos. Mafreila. Daño nuclear medio a todos. Y ola de calor. Daño físico grave a todos los enemigos. Elimina Tetracran de todos los enemigos. No me vuelve loco. Vale. ¡Oh! ¡Hostia! Eso no me lo esperaba. Vale. Habíamos dicho que era débil a los disparos, ¿no? Sí. ¡Joder! Le he dado un disparo y se ha caído el cabrón. Así no hay modo. ¡Están encabados! Ya, lo bueno es que así no le hacemos nada de daño cada vez. Pero bueno. O sea, es débil a ello. Pero no le hacemos una puta mierda. ¡Oh! Si le sigo disparando una vez está en el suelo. Igual me conviene más que esto. Bueno, le hemos hecho bastante daño esta vez. No sé si por haberle hecho varios en un mismo turno. Si funciona así o qué. Pero antes le hicimos bastante menos y le hicimos 500 y pico. ¿Cuánto le hacemos ahora? Le hacemos... Ah, no dice el número cuando lo matas así. Vaya hombre. ¡Qué pena! Habría estado bien descubrir si era así como funcionaba la cosa. Vale. ¡Sombra derrotada! ¡Fácil, ¿no? Sí, sí. Facilarrimo. Lo malo es que esto seguramente sea para volver y yo realmente aún no he completado el puzzle. Así que... ¿Un café y lo abrimos? Sí, claro. Bálsamo vital. ¡Bálsamo vital ya! Este está inactivo. Vale. Entonces, el sitio este del medio. Yo creo que tiene la clave. Porque fue en el que no pude hacer realmente nada. Y me dejó muy despistado. Así que vamos a intentar volver a él si somos capaces que posiblemente no seamos. A ver. Era... Uf, me falta para volver. De hecho, está cerrado lo que yo quiero usar para volver. Vale, no. ¿No puedo volver? No. Vale. Ahí está. ¿Ahora puedo? No. Venga. Pues no sé muy bien qué quieren de mí aquí. Tienen las subes estas que supongo que es... Que le he dado y tal. Pero, pero, pero... No, nunca se pudo hacer aquello. Ah, espera. Podría haber llegado la del medio desde la que estaba un poco más atrás. No, pero estuve y no había nada, ¿verdad? Me suena que estuve y no había nada en realidad que abriese otra cosa. O sea, dije yo, ah, pues tendré que seguir avanzando. Y el final sigue avanzando, pero ya visteis. Pero claro, si voy a la habitación en la que... Uh, ¿esto lo llegué a activar? Voy a suponer que sí que fue esta la que activé la otra vez y que me dejó encerrado. Ahí estamos. No, pero según esto esta está abierta y antes no estaba, ¿o sí? O bien en el viajecito este que hice por aquí abrí una cosa que me permitió hacer esto. O bien en la otra ocasión también estaba encendido y yo, pues no me enteré. Que es que es lo más probable. Vale, la otra sigue apagada, pero esta está encendida. Así que nada nos impide avanzar. Seguramente estuvo encendida todo el tiempo y cuando mire no lo vi bien porque estoy ciego. Vamos para atrás. Genial, aunque sigo picadísimo por esto, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿verdad? Uh, ahora se ha activado. Y ahora está inactivo. Están los dos inactivos ahora. Entonces se activó esto, ¿me voy a ir a la mierda o va a estar bien? Bueno, espero que esto sea lo que va a abrir ahora este de abajo verde y abra también el otro. Vale. No, ha abierto el azul, no ha abierto el verde. O sea, que ahora puedo volver hasta aquí, pero este sigue inactivo. ¿Aquí dentro había alguna? Oh, oh. Oh, oh. Pato, aventuras, las llamamos. Oh, oh. Pues... Tenemos un problema. Tenemos un problema. Ah. Esto es volver atrás. No me sirve a no ser... Ah. Sí, 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 sí. Ha funcionado. Ha salido todo a partir de Milhouse. No sabía ni lo que estaba haciendo y resolví el puzzle. Mola. Que es la única forma en la que yo puedo resolver un puzzle. Ahora, a ver. Más o menos sí que hice lo que planeé. Uy, no, no. Lo acabo de mirar en el mapa. ¿Dónde coño está? Oh, lo debí ver mal. Vaya, hombre. Pensé que la cosa verde estaba activa, pero no, estaba desactivada. Ah, y si le doy a esto seguramente ya mandaré a la mierda todo, ¿verdad? Ah, sí. Sí, lo mandé a la mierda. Ahora el azul ya no funciona otra vez. Igual me estoy complicando la vida. A lo mejor no tendría que hacer nada de esto en absoluto. A ver. Mi plan era ir por el azul de la izquierda. Que es la que se ha activado ahora. Si la veis. Ahí está. ¿Veis? Esta azul de tal. Que sería bajar e ir y punta. Y punta. Pero no se puede cuando esté esta activa. A ver, a lo mejor hay otra por aquí que me esté jodiendo. Inactivo, inactivo e inactivo. ¿Hay cualquier otro panel por aquí que no estoy viendo yo? No. Solo está este. Y ahora mismo, de hecho, no puedo hacer una mierda. Estoy totalmente encerrado. ¿Cómo coño estoy totalmente encerrado? Ah. De ser de estas que se desconectan cuando llegas o algo. Qué raro. Yo llegué aquí de alguna manera y esto... En fin. Ah. Pues tengo que volver a desconectar esto. Pero si cada vez que entre aquí me va a pasar esto, entonces no puedo hacerlo de dar toda la vuelta hacia la izquierda. Pero si no es eso lo que tengo que hacer, entonces ¿para qué existe toda esa zona? ¿Sabéis cómo os digo? Quizás le pueda volver a dar algún enchufe de estos ahora. Es que como no me he llegado a enterar de cuándo se abren unas y cuándo se abren otras, porque es un poco caótico esto, no os voy a mentir. Sé que pone el alfa y el omega, pero es de verdad. Yo a veces que veo diferencias aquí. He pensado en los colores quizás, pero los propios paneles no me parece que tengan nada que me indique el color. Si me fijasen más en eso, igual descubriría algo, pero ¿cómo lo he hecho? Vale. Este no mismo está inactivo. Y yo no lo puedo activar de ninguna manera. Este era por el que quería venir yo antes, pero fue imposible. Ahora que estoy aquí, puedo ir a la habitación de antes, que está arriba del todo. Que antes no podía ir cuando el otro estaba desactivado. Y en esta sí que hay un panel de control. La cosa es, si lo activo, ¿no me encierro yo aquí solo? O igual al haber venido por aquí... No, mira, este está inactivo. Y ese está inactivo. Eso quiere decir que si yo ahora lo activo, alguno se tendrá que activar. No me jodas. ¿No? Vale. Se ha activado el que yo no quería. Y sigue inactivo el que yo sí quiero, que es el azul. Entonces, si yo me meto aquí tal cual estoy, el azul va a seguir inactivo y no voy a poder pasar. Pero si llego a la otra y activo otra cosa para que se active el azul, se van a desactivar los pasillos que ya tengo y me voy a ir a la mierda. Con lo cual... Sí, igual... No, pero es como muy perfecto para que sea por ahí. Pero igual es eso. Igual tengo que volver hacia abajo e ir a la izquierda desde abajo en lugar de desde arriba. Porque antes no lo intenté realmente. Solamente fui a la zona esta del medio, me puse a hacer los gilipollas e intenté volver y ya no podía. Así que a lo mejor es eso. A lo mejor tengo que volver por todo el camino. ¡Pero es tan perfectito! ¿Por qué coño está eso ahí si no se puede usar? Tiene que poderse usar. Pero eso... No se me ocurre cómo, porque como no sé lo que estoy haciendo... Vale. No ha cambiado nada. Si yo ahora activo esto... Todo se queda como antes, ¿verdad? No, de hecho ahora están abiertas las verdes de aquí. Que eran las que a mí me parecía antes, cuando vine hasta aquí. Que estaban abiertas. ¿Os acordáis que dije yo lo de...? Uy, pues yo la vi abierta. Entonces debe ser que al haber abierto unas y luego otras... Se descompensan o algo así. En plan que a veces la de una se queda cerrada y entonces al darle otra vez se vuelve a abrir... Y se van descompensando cuando te mueves. Es muy raro, tío. Es muy raro, porque no me he enterado de qué hacen las palancas hasta ahora. Pero venga, ya está resuelto, que es lo importante. ¡Vamos allá! ¡Hostia! Contra el suelo, peso muerto, seco. No me jodas. Uno de los botones a los que les di era este. ¡No! Vale, espera, espera, espera. No, porque la que lo abre es la que estaba ya del todo, ¿verdad? O sea, no serviría de nada que yo ahora vuelva y le dé a la salita de al lado. O alguna mierda de ese estilo, ¿verdad? ¡Oh, qué mal, tío! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Pensé que ya lo tenía... Claro, estaba pensando solo en volver. Había olvidado que tengo que volver, pero dejando abierta esa puta puerta. Pues yo no me acuerdo cuál era el... Creo que el de arriba, ¿verdad? Cuando lo abra me lo dirán. De todas formas lo puedo mirar en el mapa. Bueno, este de aquí es. Lo activamos. La escotilla se ha abierto. Bien hecho, Joker. Se me ha ido a la mierda esta cosa, ¿verdad? Se me ha ido a la mierda esta cosa. Genial. De hecho, ahora mismo no tengo nada abierto. Si hago esto, ¿se vuelve a abrir sin más o hay un precio? Mira, no se ha abierto por la que entré, pero se ha abierto esta. La escotilla se ha abierto. Y ya está. Vale. Pues sí, tío. Es como... Creo que se descompensan o dependen en cuál entre. La verdad, creo que voy a dejar de intentar buscarle sentido. Y me voy a mover. Porque me estoy liando un montón buscando el tema de... ¿Será por aquí? ¿Será por allá? Y empiezo a pensar que esto va a ser simple cuestión de moverse e intentar ver si llego a lo que sea. Y punto. Vale. Venga. No, no salió. Estoy. ¿Puedo venir para aquí? No. Vale. Puedo volver por aquí. Vale. Yo os digo, yo más que nada estoy... Mira, están abiertas las dos. Bien. Si están abiertas las dos, ¿qué pasará cuando le dé al botón de ahí? No, ya estás pensando, Rangu. Ya estás pensando. No pienses. Y cuando te pongas a pensar, cometerás errores porque supondrás lo incorrecto. Yo simplemente dale a botones y corre. Se ha abierto, bien hecho Joker y esta se ha quedado abierta. ¿Veis? No tenía que pensar, solo tenía que correr por las habitaciones dándole a todos los botones. Esto está hecho para que tú llegues a la habitación, le des a un botón y vayas a la siguiente. Si intentas pensar en cualquier otra cosa, te vas a ir a la mierda. Oh no, está cerrada, qué pena. Ya pensé que había encontrado la forma. Vaya hombre, qué lástima. Vale, pues este realmente no tiene muchos más caminos. Estamos. Vale. Esto sería para volver de forma normal. Que parece que el camino está abierto ahora mismo. No, no lo está... No, no está abierto, no está abierto. Lo parecía, pero no lo estaba. Si yo ahora activo esta mierda, se me abrirá un camino, pero se me cerrará otro, ¿verdad? Ya estoy pensando otra vez. Me cago en las... Pero claro, como ya me he pasado el sitio, ya no sé cuál estaba antes y cuál después. Oh, vaya hombre. He perdido posibilidades, pero creo que no he ganado ninguna. Sí, ahora solo estoy encerrado aquí. Vale. Sí, tiene el tema este de que si viniste por una se mantiene abierta, pero luego está cerrada y si lo cierras y lo vuelves a encender, se perdió. Vaya lío. Debería hacer eso entonces, intentar dejarme abierta una salida para volver por ella misma después. Mira, ahora está abierta, otra vez esa. ¿Qué pasa? Que no me sirve de nada, porque... Si la uso para volver a la parte de arriba, solo voy a cerrar la puerta que me interesa mantener abierta y no conseguiría una mierda. Pero no parece haber otro camino más que dar vueltas por aquí hasta volver a dejarlo todo abierto. Pero claro, si hago para dejarlo todo abierto, después no tengo acceso yo a la zona que finalmente conseguí abrir. Mira, vengo por aquí y como me dejo este camino abierto, yo ahora puedo abrir y cerrar esta sin problemas. Ah, pues no, no tengo el camino abierto detrás de mí. Vale, entonces no entiendo nada. Juraría que antes al hacer esto me dejé el camino abierto detrás de mí. ¿Será que solo funciona si tienes alguna activada y otra no? Tío, o sea, ¿qué cojones? Esto ya no tiene ni gracia. La puerta ahora mismo está cerrada, ¿eh? Aviso. No se puede... Ahí está. No se puede entrar en el sitio. Solo estoy experimentando. Estoy descubriendo mi sexualidad. Vale, podría volver por aquí atrás o podría aprovechar este que ahora sí está abierto. Creo que fue el que usamos antes. Ahí estamos. No, se ha vuelto a cerrar. ¿Pero será lo de aquí y se vuelve a abrir? Las cotillas abiertas, bien hecho Joker. No, estoy encerrado sin más. ¡Qué raro es este puzzle! Pero, 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 ¿qué es esto? ¿Os acordáis que antes, al haber venido por ahí, se quedó abierta? Entiendo que es porque alguna de estas... ¡Uy! Ah, que seguimos encerrados otra vez. ¿Pero qué? Vale. Bien. Eso. La otra vez vine por una de estas. No me acuerdo cuál porque no estaba pensando mientras me movía. Fue o bien la verde o bien la azul. Cualquiera de ellas, la verdad es que da igual. Ahí está. Una vez aquí. Aproveché para venir por aquí. Yo tengo abiertas las dos, realmente. Podría ir por cualquiera de ellas. Pero si vine por esta, juraría. Y una vez lo haga, ¿qué va a pasar? Se va a quedar... A lo mejor... Espérate. A lo mejor una vez la uso se pierde. Y la idea sería... No usarla ahora. Sino ir por la azul y usarla para volver después. Es como que... Por algún motivo se queda abierta cuando llego allí. Que no entendería yo por qué, ¿no? No le vería el sentido, pero... Se queda abierta cuando vengo por aquí. Y se mantiene abierta. Entonces yo lo que tengo que hacer es aprovecharla. Ahora está ahí. Podría meterme ya por aquí. También podría darle este botón. Porque el otro fue lo que hice antes, me parece, y no funcionó. Así que por probar cosas distintas. Vale. Debería haber mirado si me quedó abierta la otra zona. Pero como lo que haga ahora aquí podría joderlo igual. Vale. La escotilla se ha abierto. Sigo teniendo... Vale. Entonces, cuando usaba la otra verde del otro lado, se abría esta ya para siempre. Hasta que la usase una vez. Y entonces ya se iba a la mierda. Y yo ahora tengo abierto el caminito este. Porque le di al otro antes de entrar aquí. Porque aparentemente cuando estaba ese otro abierto y le volvía a dar esta palanca que antes cerraba esa puerta. Ya no cerraba esa puerta. Vale. O sea... Las normas eran totalmente condicionales. En plan, si este camino está abierto, esta palanca cierra esto. Si este camino no está abierto, esta palanca cierra esto otro. ¿Quién coño se va a acordar de todo sin haber pasado diez veces por ahí como he hecho yo? O sea... ¿Qué cojones? En fin. Ya lo tenemos. Si imagináis que ahora... No, has pasado por aquí y todo se rompe. Ja, ja, jodete. Venga. Por fin. Uf, ha costado. Man, ya casi estamos. Al final no ha sido para tanto. Pero Skull, si solo estás limitado a seguir a Joker. Ya, pero yo seguí a Flanders. Pensé que era por el de control que podíamos usar. Vale. Espero que ya no haya más. En general, más. Que no haya más. Que ya sea esto, porfa. No me ha gustado nada el tema este de los portales condicionales. Ajá. Escenitas. Sí. Estas son las partes que vimos en la zona de la fábrica. ¿Con qué quesan de los usan? ¿Pero qué son? No queda claro por el aspecto. Ya habrá tiempo para una visita guiada. Ahora hay que concentrarse en el tesoro. Buen cuidado. Uy, cuando Skull dice algo sensato, me den escalofríos. Ja, ja, ja. Qué cabrón. Vale. Veremos qué es exactamente el tesoro. A ver, aquí hay objetitos. Los voy a espillarlos antes de que se llene todo de enemigos. Bien. Una habitación segura, que siempre es bueno tenerla. Esta sensación, creo que hay una habitación segura aquí. Sí, sí. Me da miedo que si entro en la habitación se llene todo de enemigos, aunque probablemente sea más al revés. Está cerrado con llave. Ganzúa. Venga. Y es... Traje espacial. Mola. ¿Qué hace esto? Objeto... No. Equipar. Rango. Protección. Traje espacial. Un pelín más de defensa. Menos evasión. Equipamiento protector usado por astronautas en el espacio. Es bastante mierder. No os voy a mentir. Ryuji tiene el mismo que yo. Morgana no lo puede llevar. Han lo podría llevar. Tiene menos evasión y no tiene tanta defensa en comparación. Yusuke. Lo mismo. Y Makoto. A Makoto le podría venir medio bien, quizás. Y luego Haru. A Haru sí que le podría venir guay. Sí. Va a ser para Haru. Va a ser para Haru. Vale. No tenía ninguna habilidad especial ni nada. Y no merecía la pena, la verdad. En mi caso. Vale. Vamos a guardar. Venga. No me... No me fío. Sí. Parece que aquí podemos descansar. Vale. Vamos a apuntar a este sitio para poder volver después. Venga. Vamos a hablar con la peña. Sé que no hay gravedad en el espacio. Pero ¿nos parece que esto es un poco demasiado? El qué? Uy. Que se me cae el cable del mando. ¿A qué te refieres con un poco demasiado? ¿El qué? Carlos. No se está en gravedad cero. Ah, pero... Cuando ha ocurrido... Ah, lo de saltar volando. Dices... Yo pensaba que más que la gravedad cero... Era como que el aire al salir por la escotilla no se impulsaba. Mi cuerpo es ligero, pero moverme no es tan fácil como esperaba. Menos mal que el otro día leí ese artículo sobre el espacio exterior. Aunque esto es solo un palacio aquí. Es solo un palacio, así que no nos serve. ¿Por qué el menos mal? ¿Podré usar la ausencia de gravedad en mis obras? Puede que esta experiencia me abra los ojos. Desde luego ahora los tengo cerrados. Yo te maldigo, niño morenito que conocimos en Hawái. Aunque siempre saludaba. Vale. Asamblea. ¿Qué vas a hacer, Joker? Hablar con el equipo. ¿De qué quieres hablar? ¿Cómo vamos? Oye, pues esta mierda de volar por el espacio sí que mola. Ya casi hemos llegado. Es lo mismo que dijeron antes. Vale. Pues nada. Vale, yo creo que ya estamos básicamente ahí. Así que nada de curarse ni hostias. Vámonos. Bien. He visto algún que otro objetito por aquí. Quiero cogerlo. No está. Yo antes lo vi, pero lo vi desde aquí. Mira, ahí abajo, ahí abajo. ¡Qué obsesión por robar, eh! Tenemos un montón de pasta. Esto es vicio ya. Es triste robar, pero más triste es estar por ahí pidiendo. Vale. Vamos a pillarlo. Ahí estamos. Metroid. Lentes condensadoras. Uh, bien. Así veré mejor en clase. Pues no parece haber nada más por ahí, así que... No, eh. No me... Vale, vale, ahí está el tesoro. Ahí está el tesoro. Es decir, yo no me pongas más puzles ya, hostias. Lo hemos conseguido, eh. Insisto. Pero no hemos encontrado información sobre los colapsos mentales. ¡Qué fastidio! Berto, tienes razón. ¿Creéis que lo está escondiendo? Hemos llegado hasta aquí y se le sacamos la verdad a la fuerza. Después de despertar su corazón. Me parece bien. Bueno, enviemos el aviso y robémosle el tesoro. Una duda. ¿Por qué el agujero de tetas? En plan... Supongo que a lo mejor como estaba hecho apretaba demasiado o algo, pero no es peor tener las tetas así de fuera. Cada vez que te muevas no será más incómodo que si las tuvieses sujetas por algo. Yo no tengo esas tetas, así que no lo podría saber, pero... Es como curioso. Bueno, pues enviemos el aviso y robémosle el tesoro. Tú decides cuándo. ¿Veis el uniforme que trae la much... Bueno, aquí no está. Pero el uniforme que trae, ¿no? Que tiene como un agujero en el chaleco. Y le salen las tetas por fuera. Es muy extraño. Vale, pues ahora tenemos esto. Pero algo vamos a tener que hacer para robarlo, que sea extraño o algo así. Vamos a pillar esto. Palmenda. Vale. Sí, aquí vamos a tener que hacer algo raro seguro. Supongo que para ver lo que hay allí tendremos que mover esto. ¿Cómo vamos a mover esto? Pues eso es una buena duda. La verdad es que no sé cómo vamos a hacer para... O sea, lo tiene muy fácil para no dejarnos robarlo, ¿sabes? Simplemente no se puede llegar. Punto. Bueno. Según ellos ya estamos, ¿no? O tengo que llegar hasta tocarlo. Es que ahora mismo no me acuerdo, tío. No me quiero ir... Despierta el corazón de Okumura. Envía el aviso. Vale. Abandona el palacio. Confirmamos, ¿no? Venga. Pues vamos entonces. Decía yo, a ver si me voy a ir de aquí justo ahora, ¿sabéis? Y lo dejo a puntito, como hice con Kamoshida. Y me voy a la mierda. Venga. ¿Por qué no descansamos un poco? Y tanto que vamos a descansar como que nos vamos a ir para casa. Vamos entonces a la entrada. Hacemos la mierda esta por última vez. Supongo que podemos combinar los dos nuevos que tenemos. Para dentro. Y a ver qué sale. Venga. Fusión normal. A ver. Tenemos a Mitras. Tenemos a Anubis. Que crea uno que no se puede. No se puede. Crecimiento 2. 50% más de experiencia. Que no está nada mal. Vale. Sus estadísticas son más bien malas para el nivel de este. Y sería combinar a este con este. A ver. Las características de este son bastante malas. Las cosas como son. Igual si lo hago tener todas estas cosas buenas. Es leve. Tampoco es tanto perderlo. Pues oye. Me lo estoy pensando. Me lo estoy pensando. Reduce la defensa. No les potencia de resistencia de los enemigos. Al final este ya no tiene tantas cosas guays como debería tener para todo esto. Tente de ataque de un aliado. Tres turnos. Sí. Este debería tener dos, tío. Lo de los tres. Porque este tiene lo del enemigo es potente. Y al final es como que la heredó el otro y es el que de verdad la está usando. Este crearía... Uu. Asociación de espíritu. Y Makouga. Y aprende Samsara. Posibilidad alta de causar muerte instantánea por bendición a todos los enemigos. No tiene malos stats. Tampoco. Son buenos, pero no súper malos. Y su habilidad es boca seca. Duplica el efecto de las habilidades de tipo absorber y pasivas. Este para absorber magia está a tope, tío. Hostia, me mola, eh. Me mola, me mola, me mola. Venga, vamos a hacerlo. Vale. Duplica el efecto de las habilidades de absorber y pasivas. Entonces... No puede heredar los ataques que me interesaban. Debe ser porque el básico era Mitras. Igual si el básico fuese Nijimitama y lo combinase con Mitras, si podré... Me da otro distinto. Ah, porque estaba con el choronzón. Me confundí. Oh, llevo teniendo esto... Oh, llevo teniendo ese hijo de puta desde hace un millón de años. Qué tonto. Vale, ya decía yo. Este es el choronzón. Vale, entonces dice que lo de las pasivas y lo otro. Este tiene unas cuantas pasivas, así que en realidad no está mal. Aunque no es el que yo pensaba, no está nada mal. Entonces, lo de la boca seca para recuperar magia. Y vamos a tener... Esquivar el... Vale, vamos a tener esto porque se aumenta todavía más. Eso siempre está guay. Tal, tal... Sí, venga. Absorción de salud siempre viene bien. Y... ¿Qué más le ponemos? ¿Un Maffreila o un Cionga? Venga, vamos a tener Maffreila que le hace daño a más bichos. La relación está en nivel 6. Tal vez obtengas un gran poder. Sí, venga, vamos. Porque ahora tiene el tema de las habilidades pasivas. Que tiene varias. O sea, que va a aprovecharlas todas. ¿No es cierto? Bien. Toma. Soy Daishoujo. Tú, cuyo cuerpo es inmune a la podredumbre. Recibamos el inminente día de salvación como uno solo. Pero ¿por qué todos intentan ligar conmigo? Sé que soy extremadamente guapo, pero esa no es excusa. Vale. Por revisto, tu nueva persona tiene más poder de lo normal. Eso dicen, aunque no suele... No suele notarse mucho. Vale. El Makouga se va a convertir en algo. Y este era daño de bendición medio a todos los enemigos. No es para volverse loco. Así que... Así que... ¿Qué os parece si Zaska? ¿Qué os parece si Zaska? Adelante. Mataruyaka. Aumenta el ataque de los... ¡Uh! ¡Bien! Este era uno de los que yo quería. ¡Genial! ¡Toma ya! Creo que lo tengo en otro también, pero siempre es bueno tenerlo en varios. Por si pierdo uno de forma tonta despistándome. ¡Fantástico! ¡Observa! El confidente de Hierofante está despertando el poder oculto de tu persona. Vale. Samsara. ¿Eso qué hacía? No, no. No creo que eso me vaya a funcionar nunca contra nadie que me interese. ¿Sabéis? No creo que vaya a funcionarme en la puta vida. Así que fuera. Potenciación de bendición. No es mala cosa, pero como él no tiene ningún ataque de bendición realmente, ¿merece la pena? Pues voy a decir que no. Así que fuera. Diarán. Restaura todos los pese de un aliado. Lo tenemos en varios. No es tan útil. Vale. Me patra. Me patra contigo. ¡Qué padre! ¡Ha salido genial! ¡Fantástico! Vale. Entonces tenemos a alguien más que tal. Ya tengo a Nubis. Este es nuevo. Pero no creo que vaya a salir... No, no. No creo que vaya a salir nada especialmente guay, sinceramente. ¡Oh! Este no está mal. Pilla, pilla. Ariadna. Vamos a pasar de esto porque además va a salir mal. Así que ¿pa' qué? Vale. Pues no, vamos mal. Lo tenemos. Quiero volver. Quiero volver. Que ya sé cómo... Cómo va el tema de la alarma. Fantástico. Volvamos. Hemos asegurado un camino hacia el tesoro. ¿Es que quieres irte ahora? Volver al mundo real. Volviendo al mundo real desde el palacio de Comora. Buen trabajo. Exterminar. No se ha convertido. Bien. Hemos encontrado muchas cosas. ¡Oh, Dios mío! Hemos encontrado muchas cosas. Por fin hemos asegurado el camino hacia el tesoro. Ahora solo tenemos que enviar el aviso. Lo hemos conseguido, pero no hay vuelta atrás una vez enviamos el aviso. No podemos fracasar. Queda algo por hacer. Yo creo que tomo menos el tiempo que haga falta antes de continuar. Creo que en principio hemos encontrado todo. Así que... Al lío. Vale. Hoy lo has bordado. ¿Estás cansado? Porque no te voy a dejar salir de casa. Bueno, nos ha pasado de todo, pero al final estamos aquí. ¿Ha pasado algo? ¿Has olvidado la bronca que tuvisteis, Mona, y tú? ¿En serio tienes que sacar ese tema otra vez? No pasa nada. Si no hubiera sido por vuestra pelea, no habríamos conocido a Haru. Gracias. Yo no podía hacer esto sin vuestra ayuda. No nos desgracias ahora. Todavía hace falta el toque final. ¿Te refieres al aviso? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decidir cuándo lo enviamos. Cuando lo decida quedaremos para concretar los detalles. Me preocupa. Me prepararé para ello. Lo hago a tus manos, gamer. Mis manos, gamer. Que son las mejores. Esta es la primera misión de Haru. Y vamos a ver a su padre. Avísanos cuando estés listo. Vale. ¿Tengo algo que pueda hacer hoy? ¿Podrías hablar con Futaba? Estoy seguro de que hay cosas de las que no puede hablar con Miko. Sí, eso querría hacer. Ahora me parece que voy a poder, por fin. Estoy deseándolo. Aunque seguramente va a ser después del palacio. Porque si no, malamente. Bien. ¿Vamos a poder hacer algo hoy o ya tal? ¿Qué vas a hacer? ¿Tenemos algún debe de que ver? Tí. Un profesor de secundaria. Domina la persuasión. Vamos a ver de qué va eso. Supongo que es el encanto. Este es el momento en el que te enseñaré a ser persuasivo. Vaya mierda de serie yo ya. Es que no sé de qué es parodia. Entonces me he inventado una cosa un poco cutre. Sufrante mi persuasión. El alumno se vuelve maestro. Y la historia de un profesor que reúne a unos chavales para devolver el prestigio a un club de golf. Aunque no es perfecto, consigue sacar lo mejor de cada estudiante. Ah, ¿será Glee? No sé si iba de eso, pero Tí suena un poco a Glee. Y creo que era una especie de club de canto. Pero aquí es de golf. Es un poco raro. Bueno, veremos qué me da. Estudia el detalle a cada alumno. Lo que le permite motivar al grupo de forma fructífera. Ah, destreza. Puede que hayas aprendido algo de destreza después de ver este drama. O igual me da destreza en uno y otra cosa en otro. Y por eso es un poco en plan... ¿No era claro sobre qué iba a dar? Bueno, se está haciendo tarde. Acostémonos pronto, ¿eh? No, si ya. Sí, ya me queda claro que... Contigo en casa y sin ti también, desgraciadamente. Vamos allá. Uh. Bien, hemos conseguido asiento. ¿Por qué no lees un poco hasta que lleguemos? Pues no sé si tengo algo que leer, pero... Guía del parque temático... Renacer de Shimatachi... Palabras de sabios. Citas para filósofos. Encuentros fantasmales. Si las lees, aumentarás tu coraje. Vale, me vale cualquiera de las dos, la verdad. Así que voy a leer la del... Conocimiento. Venga. A ver si llegamos al último punto de una vez. La excelencia no es fruto de un solo acto, sino del hábito del monje. ¿Eso es filosofía? No sé si me gusta este escritor. Parece un poco condescendiente. Te quedará un tiempo para leer. Sigamos un poco más. Si quieres saber la verdad, haz tus propias preguntas y busca tus propias respuestas. Por ejemplo, ¿es verdad que la homeopatía causa autismo? Y la respuesta es sí. Ya siente el tío con la cabeza. Ah, entiendo. Así que las vacunas causan los chemtrails. Ya te has acabado palabras de sabios. Me pregunto si los filósofos de antes tenían muchos amigos. Siempre estaban hablando con gente, pero bueno, seguro que eres más inteligente ahora, que has leído acerca de otras formas de pensar. Sí, tío. ¿Sabes que en realidad el 11 de septiembre lo hizo el coronavirus? Uy, ya casi estamos en la estación. Qué bien has empleado el tiempo. Vale. Buah, qué mal se duerme cuando hace tanto calor, ¿eh? Yo por lo menos. El otoño es para comer el coño. Las tiendas buscan cualquier pretexto para atraer clientes y más en esta estación. También se dice que es la estación ideal para hacer deporte. Hace tiempo el béisbol era el deporte nacional, pero hoy en día la gente prefiere el fútbol. Como sabéis, los balones de fútbol suelen ser de color blanco y negro, lo cual los convierte automáticamente en racistas. Muy bien, gamer, ¿puedes echar un vistazo a esta imagen? Ajá. ¿Cuántos parches blancos y negros hay en un balón de fútbol? Joder, ¿yo qué sé? A ver, por lógica... Hombre, yo diría lo de va variando. Porque he visto muchos de muchos tipos, pero sé que hay unos que son los reglamentarios, ¿sabéis? Y aquí me han enseñado este. Que en principio tendría 12 negros, así que vamos a decir eso. Aunque no he mirado los blancos, pero venga. ¡Eso es! Este balón se compone de 12 pentágonos negros y 20 hexágonos blancos. Eso es una forma de demostrar a todo el mundo la opresión blanca sobre los negros. Tiene un total de 32. Por cierto, los balones de fútbol antes eran de un solo color. Eran grises. Los cambiaron a blanco y negro para que se vieran mejor por la tele, o sea, tengo entendido. La televisión se veía en blanco y negro cuando empezaron a emitir los partidos en Europa. Y claro, al ser el balón blanco en la hierba clarita, pues adiós. El contraste entre blanco y negro yo creo que es buen diseño. ¿Tú qué opinas? Vaya, ¿en serio? ¿Qué me parece esto y todo, no crees? Vaya, debes ser un genio si has podido responder una pregunta semejante. Sí, sí que lo sabes. Fantástico. Un diseño que me llama la atención es el de la Moonburger, que usa un huevo como luna. He oído los malos rumores que circulan sobre Cumbra Foods, pero cuando el hambre aprieta... Hay que ir a por el coño. ¿De verdad que alguien como ella come hamburguesas? Sí, porque lo del coño no sorprende tanto. Perdón, perdón, perdón. Vale. Uh, hay día de lluvia. ¿Tengo a alguien del consejero? Porque he matado a tantas personas que ya no lo sé. Consejero. Sí, el Niguitama. Vale, pues... Vamos allá. Gamer, ¿estás ocupado después de clase? Quería preguntarte algo sobre mi artículo. Si no tienes ningún otro plan, ¿te importaría? Parece que Maruki está esperando a la enfermería. ¿Quieres ir a verlo? Ir ya. Ah, ¿te apuntas? Pues te espero en la enfermería. Vale. A ver de qué va su rollo. No le debe quedar mucho ya, me parece. Hoy has hecho un gran trabajo. Ya ha llegado el otoño, así que... Eh... Ah, pensé que ibas a hacer el chiste, perdona. Así que bajarás las temperaturas. ¡A comerte el coño! ¡Ay, mierda! Está despistado. ¿Tienes tiempo ahora? ¿Puedo hablarte sobre una teoría que tengo? Gracias a la persona del arcano. Siento que hay vínculo se fortalecerá pronto. No nos vendría mal un descanso. ¿Vas a ayudar a Maruki con su investigación? Ayudarlo. Ah, me alegro de que lo digas. Lo del coño es muy gracioso. O sea, siéntate. Cuéntame todo sobre comer coños. Mi teoría es que el clitoris está abajo. Gracias por venir. Me gustaría comenzar con el tema de siempre. Los chemtrails y la homeopatía. ¿Es el coronavirus el nexo común? Que no, te lo has tragado, eh. Gamer, hoy tengo algo para ti. Sé que hace tiempo que no te dan una sorpresa. A veces en galletas, gracias. ¿Qué quieres decir? Buena pregunta. Hace poco descubrí este delicioso buffet. Al parecer tiene mucha fama y sirve en platos de todo el mundo. Gracias a tus comentarios. He avanzado mucho en mi artículo. Así que me gustaría llevarte ese buffet como agradecimiento. ¿Qué te parece? Ah, no suena un poco raro. El profesor que se lleva a comer a un alumno, ni nada. ¿De verdad? Claro. Sé que esto no compensa todo lo que te debo. Has hecho mucho por mí. Decidido. Venga, vamos antes de que se llene. ¿Será donde fuimos con Ann y con Ryuji y Morgana? Pues no me acuerdo. Pero creo que hemos estado aquí ya en alguna ocasión. Creo que estuve aquí con Ann. No estoy seguro. Genial, lo invito yo. No te cortes, come todo lo que quieras. Gracias por la comida. Comer. Me he pasado un poco para ser el primer viaje. Ah, sí. Maruki, puedo preguntarte algo antes de empezar a comer. Espero que no te importe. Es sobre mi artículo. ¿Cómo de articulado crees que está en mi culo? ¿Shibusawa? Eh, Maruki. Lo sabía. El mismo Shibusawa en persona. ¿Qué haces aquí? Eso digo yo. Me extraña verte en un restaurante como este. ¿Quién es el chico? Esta sale sacando a comer a menores otra vez. ¿No perdiste así tus últimos tres trabajos? Ah, él es... ¿Cómo te lo explico? Tenemos un trato. ¿Un trato? Espero que no sea nada sospechoso. Ah, no, para nada. En cualquier caso, este es gamer. Ah, eres uno de esos frikis que no se lavan. Un placer conocerte. Soy Shibusawa. Shibusawa es un antiguo compañero de trabajo. Me recomendó que siguiera con mi carrera como consejero. Y he oído que te estoy yendo bien. Me llegan noticias tuyas de vez en cuando. Lo cierto es que es un alivio. Eres más compasivo de lo normal y también despreocupado. Tampoco hacía falta que lo dijeras, pero tampoco lo puedo negar. Dejando eso de lado, ¿cómo te va? Y cuéntame un poco más sobre este chaval. Sí, hablad de mí como si no estuviera delante. Espera, ¿no has venido con los demás? ¿No vas con ellos? No pasa nada. Pasábamos por aquí de casualidad. No les importará que desaparezca un momento. Ademors, ¿crees que podéis acabar con toda esa comida los dos solos? ¿Qué? Ya. Se ha invitado, ¿eh, el cabrón? Así que vas al Instituto Shujin Gamer. Habéis copado los titulares este año. Es donde trabajas de consejero. Sí, pero solo a tiempo parcial. ¿Y qué estáis haciendo aquí? No estaréis en medio de una sesión privada, ¿no? Es que me ha estado ayudando con la investigación. Lo he traído para darle las gracias. ¿Su investigación? Quise decirlo antes, pero estoy a punto de finalizar el artículo. Felicidades. Amégeto. Y bueno, es todo gracias a ti. ¿Un artículo con el que estabas investigando para, es decir, todavía? Sí, sigo con eso incluso después de lo que pasó. ¿No lo recuerdas? No me digas que este era alumno de la otra o algo así. Te dije que terminé de ir este artículo sin importar cuánto me llevara. Maruki. Me has dejado sin palabras. Dudo que haya persona más testaruda que tú. Se supone que eso es un cumplido. Pero todavía no he acabado. Todavía no he empezado con la revisión por pares. De verdad, será un placer revisártelo. Y el artículo también. Al fin y al cabo, revisé todas tus publicaciones en la universidad. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Claro, ¿por qué no? Es más, vamos a celebrarlo ahora mismo. La comida corre a mi cuenta. Lo siento, no puedo aceptarlo. Y me toca a mí invitar a Gamer. No te preocupes. ¿No quieres celebrarlo tú también, Gamer? Claro que sí. ¿Ves? Se apunta. Te lo agradezco, pero no sé. Tengo sentimientos encontrados. No te preocupes por los detalles. Venga, a por otra ronda. Aún nos queda la carne y las verduras. Y también las alubias. Joder. Hay veces que simplemente explota. Menudo festín. He comido para el resto de la semana. Un festín de postín. Para con eso. Vale. Pues sí, me van a echar la bronca por haber comido tanto. ¿Que tienes novia o qué? ¿Quién? Mi novia, o mejor dicho, mi novio. Mi prometida. Me caso dentro de poco. Ah, ya. Espérate, ¿casas? Así es, ahora eres el único de la clase que sigue soltero. Perdón por entrometerme, pero tengo que preguntártelo. ¿Estás saliendo con este chico? Olvídalo. No he dicho nada. O sea, este estaba enamorado de la madre de Futaba, ¿no? Ibas a preguntar sobre Rumi, ¿no? No te preocupes, no pasa nada. ¿Es tu novia? ¿Quién es Rumi? Era mi novia cuando aún era un estudiante. Yo no tenía mucho carácter por aquel entonces y acabamos rompiendo. Tampoco es que fuese una tragedia ni nada. Ella es muy feliz ahora mismo. Vale, entonces no. Es solo que no me siento listo para empezar otra relación ahora mismo. Solo han pasado diez años, ya sabes. Necesito curarme. Se suponía que iba a ser una celebración, pero he metido la pata hasta el fondo. Lo siento. Siento la gran confianza que Maruki tiene en mí. Hoy hemos ganado como ochenta mil puntos. O sea, que si solo subo un nivel, es que no se puede subir más que uno y el resto se pierden, ¿no? Eso o que a la próxima también suba nivel. Es que no sé cómo se guardan, tío. Porque a ver, algunos me decís que es cuestión de que cuando dice que no, es que no y da igual que lo hagas mal. Y cuando dice que sí, es que sí, que va a ser pronto, es que va a ser que sí, aunque lo falles todo. Y no consigas ni un solo punto. Entonces digo yo, ¿para qué coño existen los puntos entonces? Entonces, en mi cabeza, la lógica era que cada punto lo va llevando a acercarse más al siguiente nivel, ¿no? Y que si llegas al siguiente nivel y ganas puntos extra, te sirven para la siguiente. O si... bueno, y volvemos a lo otro. Y que el tema de que te diga parece que no, es que a lo mejor falta mucho. O que a lo mejor, para todos los que puede llegar a ver, porque el juego sabe cuántos puntos puedes llegar a obtener. Que van a ser insuficientes, ¿no? Y que si te dice que falta poco, es que falta poco en plan de hoy podrías, pero si no ganas suficientes puntos, en plan que te faltan 3 y ganas 2, pues no lo consigues, ¿no? Eso sería lo que tendría sentido, si hay las notitas estas o los puntos, para mí. Pero a lo mejor no, pero claro, o sea, dependiendo de lo que les regales, ganan más o menos notas. Dependiendo de lo que respondas, salen más o menos notas. A veces no sale ninguna. Yo entiendo que eso tiene que tener algún valor, ¿no? Porque si no, vaya mierda, ¿por qué no hacerlo así? Ya que tienes puestas las notitas y toda esta mierda. Sería como pasar todo el esfuerzo de hacer un sistema complejo, para luego hacer uno innecesariamente simple. Con el tema de, ah, no, una sí, una no, una sí, una no. No tendría sentido para mí. Pero claro, eso también implicaría, si ganan muchísimas notas, hay un límite en plan, ah, puedes ganar 5. Y aunque veas que has sacado 7, en realidad solo podías 5 y a partir de ahí ya nada. O a lo mejor en plan, si llegas al punto en el que subes de nivel, todas las que ganarías a partir de ahí se pierden para el próximo. Eso me parecería una putada. Pero no sé cómo funciona, la verdad es que es muy raro. Y eso, muchos me decís que, que, que eso, que no hay puntos. Que simplemente, a veces sí, a veces no. Pero me parece tan absurdo, tío. El confidente ha alcanzado el nivel 8. Y ahora, ¿nos vamos? No te olvides de enviarme el artículo, ¿vale? Iba en serio con lo de revisarlo. No lo haré, hablaremos pronto. Es decir, que no te lo enviaré. Gracias por pasar un rato conmigo, ten cuidado de camino a casa. Vas muy provocativo. Vale. Aquí estamos. Eh, soy yo. Se suponía que iba a invitarte, pero no. Perdona que las cosas no fueran según lo previsto. Shibusawa siempre se ha ofrecido a ayudarme. Bueno, será porque sabe que no tengo mucho cuidado con mis cosas. Es un buen amigo. Cierto, me ha ayudado muchísimo. Toparme con Shibusawa fue un golpe de suerte, qué casualidad. Era el mejor del departamento para las revisiones por pares. ¿Me está... me estarás dando también buena suerte con él? ¿Seré yo quien me pierdo en mis fantasías mágicas? Bueno, ya nos veremos. Así que te pierdes en fantasías cuando estás conmigo, ¿eh? De pilluelo. Vale. ¿Eh? Últimamente no ha habido casos de desconexión mental, ¿no? No desde que Gomuna se puso primero en la lista. Es posible que los culpables anden con pies de plomo debido a nuestros recientes éxitos. Gracias a nosotros, qué alegre ser famosos, joder. Puede que se vuelvan... puede que vuelvan a las andadas. Sobre todo si piensan que los ladrones fantasma no están demasiado activos. Nos vamos a meter en problemas si dejamos que la opinión pública se descontrole. Sí, últimamente hay un gran número de comentarios que nos meten prisa con lo que estamos trabajando. Es probable que nuestra falta de actividad sea desesperante. Me están intentando decir algo, creo. Vale. ¡Uh! ¿Esta de qué era? Porque esa era importante. Que daba cosas guays y tal. A ver. Tengo sol, loco, justicia, luna, fortuna, consejero, amantes, juicio y girofante. Casi seguro que ninguna de esas es. Confidente. Fiscal. Voy a mirarlas así, que si no... No me acuerdo cuál era. ¿Dónde está? Aquí. De la estrella. La tengo nivel 1. Es que vamos bastante mal. La tengo nivel 1. Ajá. ¿Y cómo tengo al compañero este del...? ¿Dónde está? De la justicia, nivel 6. Debería mirar si está, ¿eh? Debería mirar si está antes de hacer ninguna otra cosa. Está haciendo bien en Yaya. Él suele estar en Shinjuku, ¿cierto? O en Kichiyoji. Kichiyoji hay alguien, pero no sé quién es. Akechi. Pues ya está. Era en Kichiyoji. Vamos a ir a la avenida, porque si voy directamente a Dardos y Villar me mete dentro y no es lo que quiero. O que igual tardo más o menos lo mismo. No sé. Pero venga. Si está Akechi ahí... Akechi... Vale. Esa ha sido buenísima y lo sabéis. Aquí está. Tenemos que completar esta mierda. Hola, gamer. Buenas tardes. La verdad es que tengo cosas que hacer. De hecho, estoy esperando a alguien. Te avisaré cuando tenga más tiempo. Hasta entonces nuestras batallas tendrán que esperar. Oh, bloqueado. No. Qué mal. No me va a dar tiempo ni de coña, tío. Lo siento. Bueno, igual con Maruki y los otros... ¿Pero tienen que ser los tres? ¿O solo es cada uno tiene su propia cosa? Espero que sea que cada uno tiene su propia cosa. Porque desde luego con Akechi ni de coña lo conseguimos. Vale, pues... Pues, 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 pues... Supongo que podría buscar alguno de la estrella para ir con la otra. A ver si me da algo. Aunque al nivel dos no me va a dar nada. Debería igual llamar a alguien con quien tenga posibilidades de subir, de verdad. Está este aquí. ¿Este de qué era? Persona... Sol, loco, justicia, luna, fortuna, cosa que era... No creo que tenga lo suyo. No recuerdo... ¿El ahorcado podría ser él? No me acuerdo. Confidente. ¿Qué tal? Del ahorcado. Correcto. Este también está en uno. Pero creo que con él fui dos veces. Con la otra también... Estamos un poco en las mismas. Así que vamos a ir a... Vamos a ir a pillar a una persona y ya está. A ver, estación de Kichiyoji... Vamos a ir... No. 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 Así huya. Vamos a ir a la habitación del tercio. ¡Pelo! Y vamos a llamar a uno de estos. Voy a buscar a alguien de la estrella. Venga. Vamos con la otra. A ver si me da alguna estrategia guay. Como eso de ahora de que podemos cambiar. Es verdad. Podemos cambiar. Durante los jefes podría llegar a ser útil eso. O igual poder cambiar en el turno de cualquiera o cosas así. Vale. Entonces... Invocar, invocar. He venido a invocar. Invocar. Vale. Necesito de la estrella. 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 Qué tonto soy, de verdad. Siempre me confundo de botón para bajar. Con razón no me salía. Estrella. Ah, mira. Ahora puedo llamar siempre que quiera al de la gema aquella. Estrella. Ah, ahí está. Estrella. Tenoskodama. Fuki. ¿Cuál era este? Elimina a tetracran de todos los enemigos. Precisión y evasión de un aliado. Reduce la defensa de un enemigo. Potencia de todos los enemigos. Nah, no es para volverse loco. Y el otro es... Kodama. Que no tiene básicamente nada. Vale. Es más barato. Así que supongo que pillaré a este. Venga. Vamos a tope de pasta. Y más que tendremos cuando venda lo que encontramos allí. Vale. Salimos de... ¡No! Venga. Siempre hago lo mismo. Salimos de aquí. Quiero volver. Ajá. Venga. Vamos a la cita. ¿Te apetece echar una partida? Estoy en la iglesia. Venga a verme si te apetece. Parece que Hifumi te está esperando en la iglesia. ¿Quieres ir? Vamos allá. Vale. Te estaré esperando. Vea. Cuando es por una chica, ir a la iglesia no cuesta tanto. Vale. Hablemos con ella. Me fui de viaje a escolar. Hacía muy buen tiempo por allí. ¿Tú dónde fuiste? Aquí en Japón sigue haciendo mucho calor. No me hables de calor, juego. ¿Recuerdas nuestra promesa? Tienes que jugar conmigo para que yo te dé... Yo dé con nuevos movimientos. Para ello, primero me gustaría que aprendieras lo básico del shogi. ¿Echamos una partida? Gracias a la persona. Puedes tracharla. Dos. Se fortalecerá pronto. Bien. Bueno, pensé que solo había quedado una vez con ella. Bueno... Ah, pero aquel día que salimos y vimos aires acondicionados, es verdad. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres pasar el rato con ella? Sí. Muy bien, lo estoy deseando. Bueno, yo voy a dar una vuelta. Avísame cuando quieras irte. Vamos ya. Vale. ¿Qué vamos a... ¿Qué vamos a hacer exactamente? Vanguardia del reino de Togo. Avanzada... Avanzada hacia sus filas. Aplastadlos en clevencia. ¿Crees que esas insignificantes defensas te servirán de escudo? ¡Ah! Es inútil. Álzate, dragón. Que tu igno aliento los convierta en ascuas. Torre del infierno oscuro. Estoy intentando rezar. ¡Tú cállate! En roco. Escucha los llantos de los soldados moribundos que retumban por el campo de batalla. El valor de un fiel soldado no puede compensar la incompetencia de su rey. ¡Sufre! Al fin todo encaja. Mi mano derecha tiembla cuando desato todo mi poder. ¡Ah, sí! Yo también hago eso. ¡Ah, espera! En el shock y dices... ¡Ja, ja, 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 ja! Invoco la jugada prohibida que será tu perdición. ¡Ataque definitivo de Excalibur! Y ja, 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 ja. ¿Y ja, 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 ja? ¿Me juego o qué? Ja, 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 ja. Vaya, lo he vuelto a hacer. Me da bastante vergüenza. Durante las partidas me... Me masturbo... Me pongo muy agresiva como si me convirtiera en una reina conquistadora. ¿Te sienta bien el cambio? Sí. Personalmente me resulta un poco... Mi padre me hacía ejercitar la imaginación cuando era niña para que aprendiera las reglas. Poco a poco empecé a mirar el tablero como si fuera mi propio reino. Me divertía desarrollar estrategias para mis... Súbditos. Sin embargo... Sé que la gente se ríe de mí en internet. Todo el mundo se ríe de todo el mundo en internet. No les hagas caso. Se creen que soy rara, una friki, que estoy un poco oída. La verdad es que no les culpo. Yo también creo que estoy loca. No les hagas caso. Tu optimismo es un soplo de aire fresco. Todo el mundo te dice que les hagas caso. Puede que tenga más que aprender de ti de lo que imaginaba. Siento un fuerte vínculo de confianza que me ha dejado un bien. Sí, desde luego no hemos ganado ni un solo puntito, creo. Y a la mierda nos hemos ido. Así que supongo que son inútiles. Esto es para que existen. La confidente ha alcanzado el nivel 2. Esto es todo por hoy. Esto, quería comentarte una cosa. ¿Lees revistas con frecuencia? A veces. Es que tengo una sesión de fotos con una revista. Pero no tienes ganas, ¿verdad? ¿Cuándo saldrá la venta? Porque preguntas. De todas formas, aún no hay fecha segura, así que... Pensé que te sorprendería encontrarme en una portada. Quería que estuvieras al tanto. Si te suicidere, no sé si quiero hacerlo. Pero si ayudo a popularizar el Shogi, tal vez más gente quiera jugar. En cualquier caso, es lo que me digo a mí misma. Tengo una amiga que es modelo. Si quieres, te ayuda. Esta noche tengo una entrevista, así que vamos a dejarla por hoy. Jugar al Shogi me ha mejorado el conocimiento. Toma ya. Se me olvidaba que hacía esto. Genial. Vale. Nos vemos en el tablero. Tengo que mirar el tema este de ir por la tarde con la del... Con la del... ¿Cómo se llama? Con la vidente. Para que me haga eso de mejorar con los amigos que dijo, ¿sabéis? ¿En qué serán estas horas? Mañana tienes el día libre, ¿no? Estaré la espera en el escondite. Así que... Tenemos que jugar algo. Mañana llevará algo... Un juego chulísimo. Venga, hoy podemos quedar con ella ya, ¿no? Porque ahora tengo más gentileza. Te enseñaré a jugar. Podrás usarlo para desestresarte. Ah, si estás ocupado, acabo y me espero. Es un juego retro llamado Power Intuition. Me muero de ganas. ¡Hala de darme el piro! Deberíamos dormir un poco si fuera para pasar el día aquí mañana. ¡Toma ya! Venga, yo tenía muchas ganas de salir con ella ya. Vale. Domingo, día de rapingo. ¿Por qué el sábado era azul y este rojo? ¿Qué necesita la policía cuando tenemos a los ladrones fantasma? Razón no te falta. Hasta aquí ha llegado el gran detective Akechi. Ya es historia. Me encantaría saber quiénes son en realidad. Los postres de aviso se han convertido en objetos de coleccionista. Mola. Vale. Oye, Arango, acaba de llegar Futaba. ¿Por qué me lo dices como si fuese raro? Parece que Futaba está aquí. Imagínate que vamos a verla. Por cierto, hoy he hecho en la teletienda. ¿Quieres poner la tele? ¿Quién me llama? ¿Vas a enviar el aviso? Que sí, chicos. Que sí. Dejadme socializar un poco. Oye, hoy voy a estar por aquí, así que me he traído un juego viejísimo por echar el rato. Es Power Intuition, un auténtico machaca pulgares. ¿Tienes lo que hay que tener para poner a prueba tu interés conmigo? Podría mejorar mi coraje si juego a Power Intuition con Futaba. Además, parece una buena oportunidad para fortalecer mi vínculo con ella. Venga, ya nos enfrentaremos otro día. Y toca viciarse un poco. Suena bien. No sé cuántos días me quedan, de hecho. Eso es. Allá vamos. 25. Vale, creo que es el mes que viene. Así que en principio... Pero mañana ya sí. Está un poco desgastado, pero creo que funcionará. Venga, a jugar. Vale. Allá va. Qué emoción. Deberías forzarme al máximo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Machacar pulgares sin más? ¿Has bloqueado un combo de golpes bajos a propósito? Ostras, qué bueno eres. Venga, última ronda. Es la hora de la verdad. Usa tal para imitar las flechas dentro del tiempo establecido. Buah, estoy en la mierda. A ver. Joder. Estas mierdas a mí se me dan fatal. ¡Yosh! No me puedo creer que te hayas adelantado a mi combo aéreo. ¿Eres una especie de dios o qué? No pienses en rendirte cuando vayas delante. En la siguiente ronda la ganaré yo. He jugado con Futaba hasta que se ha cansado. Siento que he ganado el suficiente coraje para enfrentarme enemigos poderosos. ¡Mola! Pues te daban muchísimo tiempo, ¿eh? Porque he dudado un montón de ratos. Así que todo guay. Ha sido lo más. No hay nada más divertido que los videojuegos. Ojalá pudiera quedarme un poquito más. ¿Tienes algo que hacer después? ¿Te preparo curry? ¡Oh, el café lo hago mejor! ¡Qué tonto! ¿En serio? Me alegro de haberte lo pedido. Sabes que soy muy exigente con el curry, ¿no? Más todo vale currártelo. Debería decírselo a Sojiro. Ese chiste es buenísimo. ¡Eh! No me miráis mientras me lamo las pelotas. ¿De qué vais? A que me escapo otra vez. ¡Huela muy bien! ¿Cuánto le queda el curry? Futaba lo está deseando. Quizás debería ser más atrevido. Siempre que lo veía seguir el... ¡Venga! ¡Sigue mi corazón! Ya que se... Algún día tiene que salir bien, ¿no? Ya que se ha acabado, prepara el arroz. Vale. ¿Eh? ¡Ah! La cagué. ¡Jupeo! Un poco más y empezaré a lanzar las fagas de fuego de nivel 99 por la boca. Curry de fuego. No es que no me guste, pero el curry de Sojiro es el mejor. Pero miradme. ¡Jupeo! Nadie me mira. Tuvimos una charla muy animada sobre las complicaciones de hacer un bol de curry. ¡Mola! ¡Hasta mañana! El curry está a dar el chupete. A ver qué me dice. ¡Uh! Gamer, muchísimas gracias. ¿Qué pasa? ¿Has ganado? Perdón, es que estoy muy contenta. Acabo de salir del encuentro del que te hablé y... He hecho el mejor bebé y ejercicio de mi vida. Solo quería agradecértelo. No he hecho nada. Si he llegado tan lejos, he sido gracias a ti. Me has ayudado un montón, hasta los asuntos más insignificantes. No sé cómo agradecértelo. Solo quiero darte las gracias de nuevo. En cuanto me den el resultado, este aviso. Así que te escribiré pronto. Me voy yendo. Buenas noches. ¡Qué bien! ¡Jo, qué contento estoy! Pobrecita, se esforzó muchísimo. Venga, lunes. Hoy vamos a ir a esa mierda. ¿A Kechi? ¿No? Buenos días. ¿Ya has decidido qué vas a hacer con el aviso o cuándo vas a mandarlo? Hoy. Es un buen plan. Debemos actuar rápido por el bien de Haru. Bueno, vamos a reunirnos con los demás. Te espero en el escondite. Ajá. Después de clase. Ah, sí. Quedamos en vernos en el escondite. Bueno, vamos para allá. Así no recibo un mensaje que me haga querer hacer otra cosa, ¿sabéis? Gracias por invitarme. Pero si ahora eres parte. Anda, ¿soy la primera? Sí, les has ganado a todos. Ya veo. Bueno, yo llegué antes, así que técnicamente soy mejor. Rango, ¿qué? Puede que haya sido un golpe de suerte. Me gustaría comentarte una cosa. ¿Necesitas algo? ¿Qué ocurre? He pensado que quiero ayudar más a los drones fantasma. Así que se me ha ocurrido una nueva forma de luchar que podemos incluir entre las tácticas de siempre. Oh, vamos a tener una combinación. Y para eso te necesito de ti, mona. Oh, comprendo. ¡Ostras, a mí! Bueno, si me necesitas... Claro, tiene sentido. Tenía una relación. Yo no tengo amigos. Si me necesitas, no seré yo quien te diga que no. Gracias. Vale, al grano. Lo que estaba pensando era que... Y entonces hago la, 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 con toda la leche condensada. ¿Qué te parece? Haru, a veces me asustas con las cosas que se te ocurren. Bueno, no pasa nada si no quieres. ¡Caña, caña! ¡Claro que quiero! ¡Te mereces la mejor de mis actuaciones! Perfecto. Muchas gracias, mona. Pero he pensado, ¿y si en vez de leche condensada? No sé si la estrella nos concederá el deseo. Y no era la estrella, era mi pene. Al pensar en lo de la leche condensada. Se ha desbloqueado especial de Morgana y Haru. Ya verás, Rango. Te mostraré lo mejor de mí. Cuando tú quieras. Ay, perdón. Vale. Ahí estamos. Aunque se me olvida por lo bien de que pelea, pero... Haru es nuestra, es nueva en el grupo, ¿no? ¿No deberíamos hacer lo mismo que con Yusuke y Makoto? Ah, la formación básica de Ladrón Fantasma. Tenemos mucho que enseñarte. Sí, por favor. ¡Entusiasmo! Ya le he explicado lo esencial. ¿De qué más hablamos? Si derrotamos a mi prometido allí, ¿afectaría a mi padre de alguna manera? No, hicieron algo parecido en mi palacio, pero estoy perfectamente. ¿De verdad? No, lo de la persona cognitiva es de locos. Se parecía tanto que mi hija no podía diferenciarla. Habrá sido una coincidencia. Normalmente las personas cognitivas son muy diferentes. Lo que pasa es que se sabe exactamente cómo es ese hijo de puta. Mi versión al castillo de como si era horrible. Ah, y mi versión en el museo era un cuadro. Ni siquiera era una persona. ¿Ahora qué le decís? ¿Por qué yo no tengo una versión cognitiva hasta ahora por ahí? Bueno, se me ocurren un par de motivos para no haberla visto, pero no creo que te gusten. Ya. Venga, no pienses en cosas negativas. De todas formas, si una cognición puede cambiar el decorado o incluso la gente del palacio... ¿No se puede usar para crear un mundo del sueño con lugares y gente a la que amas? Los palacios son prometedores. Puede que mis sueños y esperanzas se hagan realidad. Bueno, por él es imposible. Pero igual podemos probar en el futuro. Parece divertido. Bueno, si Haru ha escuchado la conversación no tenemos nada más que enseñarle. Ella no está nada de acuerdo. Vale, pues enviamos el aviso, ¿no? Vale, vamos al lío. Espero que nadie nos vea. Mándale el aviso. Todo tuyo, Haru. Vale, esta va a ser la forma. Vale, si lo dejo en el estudio de mi padre el tesoro aparecerá, ¿no? Solo si ve el aviso. ¿Te da miedo hacerle esto a tu padre? Pues sí, un poco. No olvides tu ira. Te irá por el camino correcto. La ira es lo que nos da fuerzas para seguir. Y para intentar hacernos amigos de quienes nos ignoran. Yosuke, ¿qué te he dicho de la ira? Que la deje, pero es lo que me mantiene con vida. ¡Yosuke! Entonces mañana llevamos a cabo el plan, ¿no? Así es. Vale, pues hoy nada que quedarse despertos hasta tarde. Podemos reír o llorar todo lo que queramos, pero solo tenemos una oportunidad. Confío en vosotros, equipo. Sí. Vale, entonces. ¿Va a ser un jefe en plan de muerte instantánea? ¿O va a ser un jefe en plan de me curo todo el rato? Yo sé que tenía objetos... A ver. Yo creo que tenía algún objeto en alguna parte que era para evitar la muerte. Soy avaricioso... Berserpia... No, espera. ¡Uh! Me he puesto lo que no quería. Mierda. Pues ahora ya estoy en la mierda, ¿qué más va? Vale, ahí estamos. Eh... Sin efecto, sin efecto. Probabilidad de infligir estados alterados. Una amnesia. PS. Reflejar ataques. ¡Uh! Total. Eh... Sin efecto. Aumenta mucho la evasión contra habilidad maldad. Taruyaka al comenzar el combate, que no me acuerdo de lo que hace. Ah, es del ataque. Entiendo. Eh... Batería recargable. Contraataca ante cualquier acción. ¡Uh! Este mola. Por ahora me lo voy a dejar puesto. Eh... Reflejar ataques físicos. Reflejar probabilidad de que te inflejan mareo. Nucleares. Aumenta... El anillo este de... De aumentar el poder sagrado es la hostia, ¿no? Me lo podría poner y hacer el ataque este de las flechas. ¡Uh! Podría hacer el ataque este de las flechas sagradas. Aumentadas al 50%. Sería la hostia. Sería un DPS brutal. Aumenta los P máximos un 30%. Tal. Reduce el coste de PS y P de las habilidades. Que está muy bien. Aumenta evasión. Ataques críticos y mágicos. 13 probabilidades de que te infleja un estado alterado. Aumenta la potencia y los ataques combinados. Que tampoco es mala cosa. Eh... Vale. Pues estoy ahora mismo entre lo de... Lo de contraatacar siempre todo. Que mola bastante. Y esto. ¿Dónde está? Si lo hemos visto, hombre. ¿Dónde está? ¿Qué cojones? Vale. Voy a mirar las descripciones. A ver si es que no tiene un nombre específico. Ah... Era 50... Aumenta al 50% lo sagrado. Ahí estamos. Amplificar bendición. Fortalecer las habilidades de bendición. Ah, de bendición. Espera. De bendición es en plan... ¿Las de curación? ¿O las sagradas? Persona... Porque yo lo llamo sagrado. ¿Sabéis? Pero... Eh... Daño de bendición. Vale. Entonces, si llevo eso puesto. Y hago flechas brillantes. Si llego a atacar 8 veces. Ya está. O sea, GG. Gané. Sería la hostia. Y aparentemente no tengo ninguna que evite. Muerte. Entonces lo que tenía era... Eh... Una persona. Que tenía un ataque de evitar muerte. Igual ya no la tengo. Espero que no vaya a ir de eso el malo entonces. Porque si va de eso estoy... Estoy jodido. El ataque. Aumenta la defensa. Aumenta la defensa. Aumenta la precisión. Barrera que evita muerte instantánea de todos los aliados a la vez. Vale. Si tiene algo de eso, tenemos a... Tenemos a este tío. Que también ataca consagrado. Así que guay. Vale. Vale. Pues en principio. Entre este. Esta. Y Orfeo. Que no sé dónde está. Lo sigo teniendo, ¿verdad? ¿Me has hecho de Orfeo? ¿En serio? Ah, no. Aquí está. Entre esos tres. Ahí estamos. Entre estos tres. Yo creo que nos las podemos... Eh... Manejar. Si es de eso. Y si es de lo de que tiene muchos policías de estos que le van curando. Malo será no tener... Eh... Tipos de ataque que le hagan daño. Así que a ver. ¿Qué equipo debería llevar? Estadísticas. A ver. Ryu es bueno con los ataques físicos. Pero no sé si van a ser muy útiles. Sam es muy buena en general. Tengo a Makoto. Y... Ya estaría. Es un poco mi equipo clave, la verdad. Son los que me gusta llevar. Vale. Pues en el próximo episodio. Iremos a por ese tío. Y veremos si es un jefe tan difícil como todo el mundo me ha avisado. Seguramente lo sea. Si todo el mundo estaba tan pesado con esa mierda. Va a ser difícil porque es muy fuerte. Va a ser difícil porque es tramposo. Va a ser difícil porque nos hace muerte. O igual nos hace cambios de estado. En cuyo caso cambiaría totalmente la situación. Porque tengo muy pocas curas contra cambios de estado. Ya que casi nunca me afectaban. Entonces siempre iba quitando ese tipo de... De cosas y no las iba priorizando. Si es eso, voy a estar muy jodido. Porque no tengo nada bueno contra ello. Pero si salgo contra lo que he previsto. Creo que nos irá guay. ¡Chao! Blah, 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 blah.